querido público así como en la NBA lo presentan nos debo presentar aquí también bienvenidos a la chiquita por lo menos los que vivimos aquí en en chilito estamos en la mejor semana donde estamos todos colapsados y estresados y yo creo que recién la próxima semana vamos a ver si nos relajamos o empezamos a utilizar pasajes sean todos bienvenidos a por un podcast con Manmunso su podcast de luchitas falsas vamos a tratar de aislarlo aunque probablemente nos va a salir algún talazo político por ahí entre medio pero sean bienvenidos a este podcast de luchitas auspiciado por Pixis Tienda monito de palo.csp y cerveza maraña vayan a sus redes sociales todavía están a tiempo de hacer los encargos antes de que la navidad no llegue y estemos atrasados afortunadamente gracias al teletrabajo nos ahorramos los amigos secretos así que aprovechen de comprar buenos regalos para sus seres queridos muy bien estamos rápidos hoy día porque es martes recién estamos grabando un día martes pero se siente como si fuera sábado estoy cansado no sé cómo estará nuestro inestable panel así que vamos a empezar a presentarlo vamos a comenzar por el hombre que está ofreciendo su riñón para poder ver a Dua Lipa el próximo año el Mati ¿cómo estáis? estresado a cagar pero tuve una buena noticia como falté a una clase voy a tener que hacer un trabajo en grupo pero solo y bueno me alegra tanto hacer un trabajo en grupo solo porque odio los trabajos en grupo la verdad es que odio a la gente está pesado al final de año acuario está detonado pero puta sobreviviendo y aporta de cerveza Jololive y Luchita cuando puedo pillar vamos que se puede queda poquito bueno pensé que iba a decir como buenas noticias por faltar una clase me eché un ramo así que un ramo menos me hay que preocuparse luego no me puedo echar ninguno si ya estoy viejo ya estoy cagado no me puedo echar el mechón más viejo que podrán ver la cago el extraño caso del mechón Mati vamos a continuar con el futuro apoderado de la mesa de Boric Don Pepe y sus cachorritas ¿cómo estáis Pepe? hola gente muy bien los cachorros están creciendo sanos fuertes estoy jugando un juego que ha sido con un bálsamo a la vida que se llama Getting Over It algunos lo cacharán de los que no han escuchado algunos han roto quizás sus teclados jugando esta cuestión pero a mí me ha hecho súper bien ahora estoy como jugando en éxtasis mientras conversamos motivado por como siempre siempre me motivan los temas que conversamos así que démoslo nomás y este sábado vayan a votar ¿el sábado? el domingo el domingo un puta Pepe el peor apoderado de mesa me imagino a Pepe llegando el sábado y con quién hay que pelear acá oye puras fotos blancas en esto ¿cómo nadie viene a votar y después reclama? buena tengo otra actividad por eso me confundí no quise molestarte con eso no te quise molestar con eso porque a lo mejor iba a spoilear el show del sábado así que después lo podía anunciar ahí vemos vamos viendo y ahí disfruten el Pepe ASMR porque está hablando desde un Mac como en Progre así que disfruten a Pepe en Audio HD y con micrófono y con micrófono ya sigamos con que nos demoramos en presentar al panel y somos cuatro no más vamos a aprovechar de presentar a nuestro jefecito que se ha estado paseando por muchos podcasts y su última incursión fue como analista político en un podcast que aún no escucho pero ya lo escucharemos Don Momo ¿cómo estás? bien muy cansado también del tema eleccionario bueno bueno para la gente que no sea de Chile que nos escuche que existen anoche fue el último debate presidencial y siento que pre y post debate he visto ya tanto analista político que ya estoy hasta acá tengo todos son analistas políticos sí estoy a estar estoy a estar juegando sí igual es demasiado he leído encuestas he escuchado análisis quiero asesinar a Matías del Río bueno eso era de antes pero no importa no importa aún más pero bueno por favor que vaya a votar la gente el domingo Pedro Pablo tú no no puede estar en Estados Unidos eh ya un poco menos para el saco wea sí porque no si gana la opción que no queremos que gane capaz que se acabe este podcast si 31 minutos corre peligro yo creo que este podcast también o sea mi cara de indio me la manda la campaña concentración con la cara que tengo estoy cagado no estamos cagados tenemos 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 el Nico y Alamelo en el podcast así que ya vamos derecho a ver que nos detengan los estados de excepción Perú prepárate Perú prepárate porque este va a ser un podcast peruano desde el lunes para la gente del Perú ¿sabes que debería empezar a publicar el podcast como desde otra IP para que estamos fuera de jurisdicción YouTube Perú prepárate bien esperemos que todo salga bien y por si fuera poco weón la Fórmula 1 tuvo un final que yo creo que debe ser el final más emocionante de la historia del deporte weón así que es recién martes y mi nivel de estrés esta semana ha sido pero pero para el hoyo weón o sea como la weón termina se define en la última vuelta de la última carrera o sea esa weón no pasa nunca como que en el fútbol cobraran así 7 penales en el último minuto una weón totalmente insólita a mí que no soy fanático de la Fórmula 1 vio el video y estaba con así con la guota petada mientras toda una ansiedad weón y a las como buenos fans casuales el video estuvo bueno bueno es como live action del radio McQueen bueno la cagó es como es como una película que pasa esa weón y tú decís ya pero obvio que esto pasa en una película no va pues nunca como meteoro obvio que ganaba en la última vuelta pero la vida real no pasa nunca le faltó girar sobre sí mismo nomás un club zapra a la familia impresionada me faltó no sé como el típico montaje de entrenamiento con música de Europe bueno una wea así antes de terminar la carrera y hablando de Europe ah mira que buen enlace quien entraba con Europe el gran Brian Daniel el sol exactamente y en qué empresa entraba con Europe en Ro en Ro mejor conocido como Ring of Honor exacto Ro no Raú ¿quieren partir con eso? ¿verdad que no partíamos con eso? lo siento estamos con eso ahora gracias vamos ya entonces ya entremos con eso no va a ir rematando estamos con eso ya estamos en esta el tema donde menos tengo que hablar pero por lo menos voy a hacer la introducción y ahí parece que me voy a quedar callado porque de verdad que no tengo mucho que opinar pero no pero es tu momento como de preguntar básicamente de todo porque es brígido pero si tú veis el roster de la W de Impact de de incluso bueno de en Japón de Dragon Gate o de 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 es como el 90% fue parte importante de un de Ro ya la acabó vemos el contexto histórico para la gente que nos escuche años en el futuro porque obviamente van a volver a nuestros contentos después la semana pasada fue el entre comillas porque esto es como como el meme este del profesor rosa que nos vemos el 2022 supuestamente ring of honor hace su pausa ahora me encanta esa foto esa foto el fondo pantalla de mi computador es que voy a hacer una voy a hacer una miniatura la miniatura de este video la voy a hacer con esa onda nos vemos el 2022 este fin de semana fue el último evento de ring of honor a modo de despedida porque de aquí en adelante van a hacer una pausa que se supone vuelve en el próximo año pero la fanática la comunidad todo en general creen que no va a volver así que se sintió como el último evento de ring of honor una promoción marca de lucha libre que se siente o se sintió por mucho tiempo como el semillero de las estrellas actuales ahí el Mati mencionó que por todos lados hay alguien que estuvo en ring of honor así que fue un evento por lo que entiendo casualiando aquí un evento que estuvo lleno de emociones de momentos para el fanático y más encima sumémosle a eso que ayer fue fue ayer o la noticia se liberó ayer la noticia se liberó ayer no sabría porque no dicen cuándo pero dijeron que había fallecido claro entonces ayer apareció por todas las redes sociales la noticia de que Jimmy Ray un luchador que está altamente vinculado con ring of honor falleció después de una larga enfermedad y ustedes también nos van a contextualizar más al respecto así que esta parte de ring of honor en realidad tiene como dos caras y es lo que queremos conversar ahora lo que fue ring of honor como marca y la relevancia que tiene Jimmy Ray en el mundo de la lucha libre así que señores la tribuna es suya yo creo que ring of honor es es que sabéis que ring of honor nace y creo que es la máxima expresión de una compañía hecha por y para el fan el fan hardcore bueno él lo pone como nosotros porque es fundada por Rob Feinstein que era el buen que manejaba todo básicamente el circuito de de ahí de ahí saldrá el tema todo el circuito de de lo que era el tech trading durante los 90 y que además también distribuía las juegas de Isidobio entonces cuando buen Isidobio Gorkia se pega pero tiene toda esta red ya armada y crea ring of honor y que además se une con alguien como como Sapolsky que era como la mano derecha de Heyman y crean esta agrupación de lucha libre que era pura lucha libre básicamente era para el público hardcore especialmente después de la muerte de Don Isidobio con W siendo lo que se convirtió sería como el lugar donde la gente el fan de la lucha libre y se vería y nacían todos los huevos como nosotros porque nos gusta esta cuestión y decimos las lucheras falsas son bacanes cuando son bien hechos punto y aparte Feinstein después fue despedido tuvo que renunciar a la entregar el poder vender su parte y se volvió persona non grata porque el hueón se quería juntar con un cabrón chico de 15 años para hacerle la manga era básicamente momentos de grabada de mierda así que eso nunca se olvide hay que decir que ese incidente que cuenta el Mati lo pillaron como en un programa de televisión como que captura pedófilos ¿cachai? como un periodista fingió ser como un cabrón chico para invitarlo a juntarse y la hueá y lo capturaron así infragante ¿cachai? como eso fue muy tío Emilio la hueá entonces nada que hacer o sea cero defensa pero sobrevivió Rob yo creo que una de las puta yo tengo el argumento de que Rob es más importante para la historia de la lucha libre que Isidoro por varias cosas pero más allá de eso yo creo que Rob representó durante muchos años esa empresa que era para y por el fan hardcore de esta hueá al buen que le gusta la lucha libre que no le interesa tanto la parafernalia de la WB o después del estilo sino que le gusta las pelitas falsas y creo que más allá de los pros y contras que tuvo suelto y bajo yo creo que todos los que somos fans de la lucha libre más allá de eso lo conocimos conocimos a Rob en un momento más adelantado como yo en mi caso y yo no lo conocí en su mejor época sino que viéndolo como en nuestra perspectiva todos creo que guardamos un recuerdo bien bonito o por lo menos como que agradecido porque bueno la lucha libre actual y los roster actuales no se entienden si no es con Rob ni cagando como le decía el esperante el 90% de los roster en las compañías grandes de Estados Unidos son gente que estuvo en Rob de alguna forma u otra siendo algo importante no es como que hayan pasado por ahí fueron buenos que tuvieron historia en la compañía así que por mi lado hoy es como quiero que esto funcione casi como una carta de amor a la época me lo voy a hacer de Rob porque no sé si Moe estará de acuerdo pero en mi caso yo creo que no había mejor compañía de lucha libre que el Rob entre el 2003 y el 2010 personalmente y especialmente el periodo como entre 2004 y 2008 o 2007 es una wea increíble los weas no se aburrían de sacar luchas que cambiaron para siempre lo que es la lucha libre y eso es lo que weas metrío super técnicos como Danielson pero también cuando trajeron los cabros de Dragon fue un antes y un después de la lucha libre y uno ve luchas de una cartelera de de ro del 2006 y de Raspasay ahora y cae calza perfectamente no te sorprendería verlo para nada es totalmente denaptado de hecho mucha gente dice que esa esa lucha de Dragon la 3 contra 3 es la que inspiró este tipo de lucha libre que vemos ahora tan mcdonalizada por así decirlo que es como John Box y toda esa volada que esa lucha fue como el punto de partida de este estilo tan espotero por así decirlo pero espotero fantástico tipo superhéroe ¿cachai? es parecido a la 3 contra 3 de Michi Nuku Pro que hubo en ECW la la de Cayentai Japan contra la Blue World Order de Japón y es muy buena esa también no sé qué añadir a lo que dijo el Mati porque la la verdad es que eso resume Ringo Fonor que era una agrupación que su gracia era tener buena lucha libre después que W monopolizó toda la lucha libre había muchos fans que querían ver buenas luchas y no el show televisivo bizarro que es W y estos jóvenes dijeron ajámos una agrupación de buenas luchas y era una época esa es la época de oro de las indies por lo mismo como W ya había comprado toda la tele todo fan que no viera W se iba a las indies y tenía ahí la indie de lucha buena que era Ringo Fonor tenía ahí la indie Chase Tosa que era Chikara tenía ahí la indie Hardcore que era CZW y así cuál de todas mejor que la otra o sea la lista de luchadores que daban vueltas por estas agrupaciones es ridícula o sea Bryan Danielson C.E.P. Punk K.J. Stine Samoa Joe Nigel McGuinness Chris Hero Homicide Lowkey Austin Aries Roderick Strong Los Briscos y podríamos seguir de hecho dije la mitad del roster de AWB en este ratito bueno Jack Evans Jack Evans exactamente Juan ayer o sea cuando fue Final Battle el domingo o el sábado ya no me acuerdo cuándo fue pero este fin de semana fue el último show o el que podría ser el último show ever de Ringo Foner y mucha gente decía como como descubrieron Ringo Foner y la mayoría o vi varias respuestas que eran vi un videoclip de Jack Evans cayéndose una jaula para fuera del ring y debe ser la mejor forma de decir oh weón yo quiero ver esa empresa donde un weón se desnuca una jaula yo creo que el mejor año de Ringo Foner lo que decía el Mati es el 2006 que es un año muy bacán en el buqueo de cualquier empresa porque tenían tres campeones muy buenos y la tensión del año era era cuál de los tres iba a perder el título primero y si que lo iban a perder de hecho que era Brian Danielson que era el campeón mundial Nigel McInnes que era el campeón puro y el campeonato en pareja lo tenían Austin Arias y Roderick Strong y todos los shows los tres tenían defensa y las tres luchas eran cinco estrellas no, era una guapa al pico y en medio de todo eso se dieron el lujo además de tener un feudo con CZW con la otra agrupación el mismo año sumarle también la aparición de Noa ese mismo año claro ese mismo año fueron Kenta y Marufuji de invitado ya también estuvo Shiosaki Misawa a Marufuji que hoy baja y Kovach diciembre 2005 pero bueno casi el mismo año tenéis como la primera y única aparición de Kovach en Estados Unidos tanto en la lucha cinco estrellas contra Samoa y lo mejor se dio los mansos lujos por si Europa Kovach Misawa y sabéis que otra cosa por ejemplo tomando Kovach Misawa una de las cosas grandes que tenía Ro es que conocía a su público y le daban el gusto y por ejemplo en esa lucha cuando la convirtieron a DVD obviamente la vendieron sabían que el ambiente hacía la lucha entonces ¿qué hicieron? no le pusieron comentarios a la lucha dejaron que solamente el ambiente de la lucha y luego lo luchan y son detallitos esos chiquititos que son regalitos para uno como porque no necesitáis escuchar el comentario de una pelea como Samoa Joe y Kovach queréis ver a los hueones ahí sacándose la clesta de hecho al feudo con CZW tampoco le ponían comentarios a la lucha porque al público el ambiente era la caga o no sé ¿sabéis que otra hueá era buena? que a pesar de todo lo que estamos diciendo no sé esto no es algo bueno pero no importa toda esta hueá era muy pobre hueón era tan pobre que un montón de estos luchadores aunque suene increíble vinieron a Sudamérica hueón vinieron a Chile de hecho Roderick Strunk no vino para acá como en su época de Roderick Strunk vino siendo campeón mundial de Ringo Forer a Chile hueón o sea yo hoy en día igual me imaginaría a a no sé a Gricham o a Jay Little aunque el Mati lo odia viniendo de invitado a CNL ¿cachai? pero por un tema de que CNL tiene como un mejor nivel de producción y y Ringo Forer no está al nivel que estaba en esa época estamos diciendo que Misawi y Covache fueron a luchar para allá y sin embargo en esa época el genérico vino a Chile y peleó en un local que era un local de baños turcos que adaptaron como que adaptó la clación nacional de lucha como como gimnasio para hacer show de lucha libre hueón o sea todo el público saludo al genérico si éramos 300 hueones ¿cachai? una yo no no sé cómo será hoy en día los wrestling superstars y estas cuestiones pero siento que hay más como que hay más como que se ha distanciado eso sí o sea bueno de hecho el remate fue que vino vino Kente bueno vino Kente y Ricky Marvin también vinieron los dos a un show vino Super Crazy mi gran amigo mi gran amigo Super Crazy verdad que se enojó conmigo por lo de sociales hueón le mando un saludo a Super Crazy que estaré escuchando esta hueón bueno de hecho Super Crazy estuvo en el primer show de Ringo fue no sí contra Eddie Guerrero contra Eddie Guerrero exactamente en la época que habían echado Eddie Guerrero perdón oye tenía una consulta así que pregunta pero la como como Ringo Fonor terminaba reclutando a los luchadores como dan con ellos porque en sí la ruta de las empresas grandes es más o menos establecido porque de hecho bueno a lo mejor actualmente es así que tú veis la India y decís oye este loco es bueno y se lo compran así nomás pero como surge como van como ustedes no sé si en algún momento se ha hablado de eso de como iban descubriendo talento o o como fue creciendo el roster porque la cantidad de nombres que que hay y que pasaron por Ringo Fonor es gigantesca y de verdad uno se cuestiona y dice por qué pasaron por ahí fue producto de estar ahí que fueron grandes o detectaron muy buen talento hay algo al respecto como para comenzar ahí hay una explicación ahí por lo menos la explicación que doy yo es que ahí entra Feinstein porque el 2008 el 2001 hay una hay un evento que se llama King of the Indies ese mismo sí y en el King of the Indies es básicamente un proto-rob donde aparecen los Daniels los low-key ¿cachai? los putas ¿cuál es el...? hay había otro nombre en este momento de hecho ese evento si no me equivoco o al menos la indica si ese evento aparece en Beyond the Mat en el documental de hecho claro aparece y Feinstein tenía las redes por todo el tema de la venta de VHS y todas esas cuestiones entonces cuando cacha que ese es como el mercado que le está quedando crea Rigo Forer como esta este lugar donde estos nombres que están como dando vueltas en distintas indies puedan ir a a Rigo Forer que está haciendo shows especialmente para el sector donde antes Isidobio estaba aquí aparte es un público mucho más hardcore lo que es Philadelphia y todo eso entonces el buen dijo ya tengo un público que le gusta la lucha libre porque el año 2000 de Isidobio fue muy marcado porque los buenos se alejaron un poco de lo que era sacárselo de esta con armas y ser mucho más lucha libre y tenía había todo había el boca a boca era todavía súper importante y por ejemplo bueno es como Kiss Hero o Seampunk en IWA cuando ellos empezaron el puro boca a boca es lo que lo llamaba lo que hacía como ya este buen metinca aquí este buen metinca allá y el tradeo de finalmente de VHS era todo muy muy punk en ese sentido muy do it yourself entonces de ahí nace más que podríamos decir que Rico Foro fue como la primera super indie en ese sentido agarraban invitaban a muchos huevos de distintos lugares de Estados Unidos que tenían como su nicho y los llevaban a este lugar más grande y cuando ellos pudieron como ya afianzar la la compañía como una compañía como tal más que como una super indie empezaron allá a captar talento derechamente pero al principio era como como un all-stars de la indie en ese sentido Ringo Foro no eres un poquito diabólica porque fue como lo mismo que hizo W en la época de los territorios pero ellos lo hicieron en las indies agarraron a los hueones buenos de todos lados y los llevaron a su propia agrupación con Juegos de Azar y Mujerzuela y eso fue de a poquito fue yendo eso desangrando a las otras agrupaciones independientes es inevitable y de hecho pegándome un salto como de 10 años llegó el punto en que Ringo Foro empezó a hacerles contratos de exclusividad y ahí cagó todo de hecho ahí Ringo Foro pasó a ser como odiada como por venderse ya claro por empezar a cabronarse sí por eso siempre que hablamos de W yo digo que ya vi esta historia que no es bueno no es bueno romantizar tanto la hueá que en algún momento van a tener que formalizar y ya no van a poder aparecer en ningún lado los talentos exactamente finalmente lo que hacía es una táctica de marketing tú sabías que no podías darle exclusividad a estos hueones pero también podías vender la pomada que este es el lugar donde esta es la compañía que le da libertad a los usuarios para poder luchar en distintos huecos y aquí también y la diferencia es que aquí yo puedo vender los DVD me parece el tema visibilidad claro pero puta robo desangró ahí se comió a CZW también pero puta si CZW tenía super buena lucha libre después quedó como la agrupación violenta así como los buenos que se matan nomás pero CZW tenía bueno a Jimmy Rave de hecho Jimmy Rave y AJ Styles era como el feudo técnico de CZW y se los llevaron o sea más que llevárselo podían luchar en todos lados pero al final igual terminaban quedándose más en Ringo Fonor si la weá era mejor vendía DVD tenía la oportunidad de luchar contra hueones que venían de Japón la weá es muy AW realmente me siento contando la misma historia fuera hueveo o sea Daniel García entre luchar con Brian Danielson hueón o seguir en las Indies luchando qué sé yo con Danhausen hueón puta no hay dónde perderse pues bueno si no lo puedo culpar pero de a poquito va a empezar a pasar lo mismo creo yo espero equivocarme o sea es que el desarrollo natural de una empresa igual pues si está ahí en un tema de crecimiento creo que lo hablamos parece que fue Giro antes que lo habíamos hablado porque lo primero es posicionarte y después ya consolidarte en este momento se están viralizando y necesitan que la gente se esté repartiendo en cualquier lado que me imagino fue lo que hizo Ringo Foro en su momento y ya después de que todos te conocen entonces ahora que ya el talento es reconocido en todos lados me contraigo y vengan a verme a mí dejen de ir a ver a los otros lados me imagino que AW de aquí al próximo año más o menos va a empezar con esa estrategia y ya no los vamos a ver en todas partes supongo igual hay que hay que notar que que Rob tiene todo un factor de de romanticismo dentro de de cómo funcionaba porque sus principales figuras históricamente eran todos los cuenes que ellos mismos sabían que la W jamás iba a buscar porque históricamente nunca lo ha hecho entonces y no ganaban mucha plata la W era muy muy ponqueta estamos funcionando casi en rojo y esta W se cae a pedazos el ring pero había una sensación de grindeo tal vez como de que ya que no me vas a llevar en la doble voy a sacarme la cresta de noche para ser el mejor luchador del mundo que sea en esta indie super chica y daba una sensación de que todos los campeones importantes de Raw a pesar de que eran una buena chica se sentían distintos y tenían como un nivel de seguridad como gente que hacía performance que era distinto Samoa Joe como campeón de Raw se sentía como el concho super más vigio del mundo a pesar de que habían güeyes mucho más grandes que él en doble Danielson era indiscutivamente por lejos el mejor luchador del mundo cuando fue campeón de Raw y igual lo traspasaba y ni hablar de Punk o sea toda la historia de cómo Punk llegó a ser campeón es una maravilla de cómo se va a hacer bokeo de cómo manejar también a tu público y por qué yo creo que esa corría como campeón fue el que finalmente le puso los ojos con WWE porque era muy raro lo que estaba yo creo que lo que una de las grandes magias de Raw fue que hicieron tan bien la pega que obligaron de cierto modo a WWE así como con todo lo que ellos desprecian la lucha libre especialmente la indie a tener que llevarse estos buenos porque eran demasiado buenos eran muy útiles para lo que quería con WWE porque eran buenos que sabían promiar que sabían trabajar en el ring y que hacían ver a cualquier buen muy bien entonces soñado yo creo que Vince cuando se trajo todos estos buenos de Raw los trajo para que fuesen carne para sus buenos gigantes nunca fue para que fueran main event entonces había como una sensación de que eran ellos contra el mundo y este es el lugar donde la lucha libre existe de verdad todo un tema muy romántico de la lucha libre ahora eso también trae la parte negativa sueldos de mierda lo que le pasó a nadie con las locuras que hizo con las peleas contra 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 Dan Lido la cantidad de lesiones que se acumularon a los cuerpos con los leones yo creo que algo como lo que le pasó a Jimmy Ray es muy de muy consecuencia de todo lo que se pasó en esa época y se ha sacado barata igual es como Daniel Sol que uno pensaría que deberían estar más cagados todavía si no si eso estaba pensando que todos los luchadores de esa época se mantienen bastante bien lo de Jimmy Ray igual fue una enfermedad y lo de Nigel también o sea puede pasar y probablemente en la W con todo su bueno no sé ahora ya lo dudo pero probablemente en una empresa con recursos que tengan médicos y todas las weas claro le habrían dicho a Nigel al tiro que no sé que iba a luchar contra un weón que tenía hepatitis y entonces no podía sangrar porque eso le pasó a Nigel se pegó no sé si hepatitis o una enfermedad por sangrar no se sabe con quién hepatitis fue lo que finalmente lo hizo que tenía que retirarse exacto y por eso se retiró entonces claro están esos descuidos pero si lo comparáis a los weones de los 90 puta los cabros de la indie son los weones más sanos del mundo o sea que esa es la otra la otra wea yo creo que y también yo creo que también tiene que ver con cómo cambió el fan porque o los luchadores en sí porque todos estos locos que son de la época de Brad Ross son fans de la lucha son como nosotros son los que buenos para luchar entonces puta se cuidaba estaba más profesionalizado tal vez el tema de la lucha libre para ellos claro el autocuidado el el desarrollar tu arte performático pero puta no sé si han no sé si han visto ustedes este documental los diarios de Dinos of the Road de de Cabana y y Danielson que básicamente como el día a día de con lo que era ser luchador en esa época en rock sobre el no sé voy a un evento culiado seis horas que te paguen 50 dólares bueno en un auto dormir en el auto va a ver hamburguesas una vida súper serificada pero hecha por el amor a la arte y si bien eso no es positivo para ti como o sea en general como para la industria es algo súper bonito lo que es en la magia también de rock que el público era súper fiel a ellos porque sabía que que puta que estos güeyes se dan la mierda por uno eso de hecho yo creo que esta güeya empezó a morir o más que a morir como porque tuvieron súper buenos años no hay mucha gente puteando que que todos juegan que Ringo Foner se puso peor si estos últimos años han tenido hartas luchas buenas yo creo que nadie niega eso pero hay un salto de calidad del del 2009 2010 al 2012 súper importante sí y yo creo que me encantaría decir que fue todo culpa de Michael Cole pero para intentar ser objetivo o sea de Michael Cole de Adam Cole también vale callar para Michael Cole así que manza wea no hay ningún Cole bueno no lo acabo yo creo que cagaron cuando empezaron a tratar de ser una agrupación mainstream yo creo que ese fue el gran gran error si Ringo Foner en esa época hubiese tenido como la visión que hay ahora bueno tampoco tenían como saber que iba a cambiar la tecnología ¿cachai? pero hoy en día una empresa a puro streaming puede tener súper buenas condiciones económicas y para los luchadores y toda la cuestión cuando en Ringo Foner intentaron hacer contratos de exclusividad pay per views empezar a transmitirse en la tele en un canal de mierda ahí se fue toda la chucha porque empezaron a a tratar de crecer muy rápido no tenían tanta plata las luchas que hacían para el nicho no le gustaban al gran público era difícil seguir las historias también para el gran público porque nadie iba a estar como comprando los DVDs de los shows que no no eran pay per view ¿cachai? porque porque en esa época no era tan inmediato no era como que ya listo ahora está todo online entonces ahí se empezó a ir toda la mierda según yo nunca supieron como compatibilizar vamos a hacer un show de TV o vamos a hacer un show indie con luchas super buenas que creo que es algo que ha hecho mejor a EW hoy en día ahora creo que los ayuda a toda la tecnología que hay en otro lado yo creo que PWG era la evolución natural de lo que debe haber sido Rock pero que PWG es distinto es que PWG es una super indie que vende que tiene su nicho super marcado y que va a ser como luchas de el sueño y la web pero no es una marca es como si se hiciera un mundial y llegan los gallos a hacer su pega exactamente no hay historia claro no hay continuidad creo que esa era la evolución natural de lo que venía lo que debería haber hecho Rock porque para el 2011 ya a Rock le estaban rodando el talento por todos lados Joe Christopher Daniels AJ Styles Amazing Red un montón de nombres super importantes ya estaban en la entera y por el lado de W el momento en que Punk logra romper toda la historia de W y llegar a ser un main event cambió la historia para siempre cuando ahí lo primero que dijo Vince fue como ah y bueno Triple H en especial fue como carnecita rica y se robó todo robo al toque así año tras año se le dio robando todo el talento entonces yo creo que la empresa como tal como estaban antes y creo que la ruta que siguió en ese sentido P W era la que tenía más sentido porque decía no saco nada con tener como historias largas una compañía así como clásica si puta va a llegar este weón con 800 mil dólares para llevarse a mi campeón mundial para qué que básicamente lo que le pasó a Ro una y otra vez a la única vez que no le robaron su campeón mundial fue con Jay Little porque Jay Little es más fome que la chucha y es una mierda de ser humano así como muy penca el único campeón de Ro que la doble no se robó para que no hay que fome el weón mira justo quería preguntar eso al respecto porque acá hay dos cosas una es el enganche después a lo que fue la World Games porque hay hay harto de ritmo honor ahí o hubo mucho y lo otro tiene que ver con con Jimmy Ray entiendo mira de lo poco que lo ubico él fue una de esas estrellas que no alcanzó va a llegar a otra empresa o si al menos yo la verdad que claro no nunca fue maestro ya una corriente era muy chica así como muy muy pasó por acá pero como era un weón indie hecho derecho era como como Eddie Kingston hasta hace muy poquito mira justo esa esa era mi duda porque entiendo que hay mucha gente y de hecho si hacemos la lista vamos a estar todo el podcast tirando nombres pero me imagino que igual debe haber algún tipo de talento dentro de rock que jamás pasó al mainstream tal vez porque no era su formato porque no querían o por las razones que sean ahí dentro de esa gente ustedes tienen como una lista de luchadores muy buenos que nunca llegaron al mainstream que estuvieron ahí en rock siendo relevante o no hay varios hay varios bueno yo diría que el mejor de hecho es lejos Jimmy Ray de los que nunca como que llegaron a una empresa grande claro lo otro sería no sé Lowkey que duró dos segundos en la WWE sí también estaba pensando en Lowkey que es candidato así pero al mejor luchador de la gente yo después de Daniel Sanybank sí aunque sea un idiota que pidió luchar con chaqueta porque creía que en Fukushima le iba a salir un tentáculo pero porque ahí nació Lowkey tiene el gimmick como de Hitman del juego y esa hueá nació porque quería luchar como vestido entero porque creía que la radiación lo iba a mutar oí pero ya siguiendo el gimmick a tope inteligente no es el nombre pero bueno Jimmy Jacobs Jimmy Jacobs sí totalmente que llegó a W pero como guionista sí como productor no sé pero algo backstage sí y probablemente no no le fue muy bien aunque el propio Jacobs decía que era muy complicado trabajar en W lo echaron cuando fue a abrazar a los elite cuando fueron para afuera cuando hicieron la invasión para BBI lo abrazó y lo echaron por eso los briscos los briscos nunca han sido mainstream po' guion nunca han sido en TNA nada siempre han sido robo 100% y curiosamente su momento va a ser ahora o sea Tony Khan ha dicho en todos lados súper explícitamente que los quiere ahora que Ringo entre comillas murió y puta yo espero que los briscos le ganen a los Jomux en una lucha con 800.500 millones de super patadas y después de eso empiezan y después de eso empiezan a tener luchas buenas porque se merecen tener luchas buenas como en el mainstream y aparte y aparte esto es lo peor han luchado un montón en Ringo pero claro como no se ha visto en la tele igual va a ser llamativo pero yo ya no quiero verlos enfrentarse más de verdad entre 2007 y 2014 tienen que haber luchado no sé 200.000 veces bueno eran como 10 luchas al año que tenían los weas siempre están en su lado era una wea hola ahora va a luchar con el PFTR lo cual me tinca mucho pero bueno que buen gancho para que Pepe hable de los briscos y el PFTR nosotros estábamos buscando luchadores de Ringo Fonor Pepe que no hayan sido mainstream y que son muy buenos llevamos a Jimmy Rave a Jimmy Jacobs y a los briscos BJ Wimmer oh que gran luchador que buen nombre ese es un nombre como de incluso de la primera época hablamos de la prehistoria de la indies lo de los briscos es brígido sí porque ellos literalmente han hecho toda su carrera en Ringo Fonor o sea todos los títulos que han ganado son 12 veces campeones parejas yo creo que no hay como luchador que otak que haya ganado tantas veces el título de su propia empresa por un encierro voluntario quizás en Dragon Gate ha pasado esa weá que en Corea del Norte el puro de su cachai pero la verdad es que es increíble de hecho Jay Briscoe el luchador más condecorado de Ringo Fonor solamente porque nunca salió de ahí porque fue campeón mundial se ha ganado como 16 títulos en Ringo Fonor cachai que esa es una weá que nunca le encontré sentido porque yo hasta el día hoy no sé diferenciar un brisco entonces serlo campeón mundial fue como bueno ok son como los los Charles Puyol de Ringo Fonor sí una cosa así como eso siempre se ha mantenido esa línea de que Jay es como el bacán y Mark el underdog de hecho siempre que luchan Jay le saca la mierda y casi siempre gana y cuando gana Mark es como por conteo afuera así no sé por qué siempre se ha mantenido esa cuestión es bueno Mark y el otro que dijiste BJ Whitmer bueno es increíble era muy bueno ese weán la acabó ¿sabes que no sé en qué está no sé en qué está BJ Whitmer buena pregunta vamos a pegar un googleo rápido productor parece BJ Whitmer yo sé en TV para que el Héctor y la gente para que el Héctor y la gente subí que BJ Whitmer fue el que tuvo el feudo con Jimmy Jacobs por el amor de esta chica Lacey y que ahí Jimmy Jacobs entró entró a su fase emo BJ Whitmer era todo lo contrario era un huevo musculoso fome 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 así drivula que cachai como yo vengo a luchar que es este emoculiado enamorado así y lo mataba constantemente de hecho bueno le hizo un bombazo del poste al público ese el famoso otro spot famoso el 6 que era un hombre puta se considera los American Wolves los consideraría porque pasaron por TNA o no los Wolves David Richards y Eddie Edwards sí o sea sobre todo Eddie Edwards en TNA ha sido súper importante por Dios que me aburre todo su mano tiene que ser el hueón como de ese estilo que me aburre más en mi vida debo decir que David Richards ahora que volvió porque volvió este año a luchar volvió bueno nunca me había gustado tanto David Richards volvió para los que no saben a Major League Wrestling y está luchando ahí tiene un feudo con TJP que está re entretenido recomiendo mucho ver a David Richards ahora y concuerdo ahora está luchando mejor que nunca de hecho ya que estamos hablando como entre comillas de la historia Ringo Fonor para mí ahí fue cuando empezó a morir digo para mí como que me dejó de gustar tanto como la época en que David Richards Eddie Edwards Adam Cole y Kyle O'Reilly empezaron a ser como los protagonistas eso es más o menos por el 2012 2013 sí ahí ya como que empecé a ver de repente una que otra lucha pero no como antes que puta buscaba el DVD en torre todos los meses emocionado ¿sabéis lo que pasó? que ese feudo y las luchas de los American Wolves les pasó básicamente lo que le pasó a los Vox en el sentido de que esos hueones trataron de hacer como el arc style de Noah pero sin la sustancia del fondo era como pegarse fuerte por pegarse fuerte y al final como que terminaba inmune a todo lo que estaba pasando porque no había nada debajo como básicamente me pasa a mí con los Vox que son puros fuertes visales sin ninguna sustancia real y que te podés ver esa misma lucha y la pasáis seis meses después con otro ataque y va a ser exactamente la misma puta lucha y siento que les pasó eso y de hecho uno podría pensar que el feudo de Riley contra Cole es la misma en esa lucha que es la raja que es la primera vez que se sacan la mierda del 2011 donde Adam Cole termina sangrando hasta como berraco que estuvieron tremendo feudo tremenda lucha pero le intentaron replicar una y otra y otra vez en Rico for Honor y después en W y creo que eso fue lo que lo que pasó con Rowan que intentaron hacer como que terminó siendo mucho mucha forma y poco fondo y antes era al revés por más que habían cosas súper espectaculares había muchos fondos detrás de todos esos luchadores otro nombre que a Momo le va a gustar Adam Pierce ah sí luchadorazo luchadorazo Adam Pierce es alguien que nunca entró como en el mainstream y la wea de hecho yo creo que ni siquiera los fans de Ringo For Honor lo recuerdan mucho sinceramente pero tuvo alto tiempo y dando vueltas sí no sé no y tuvo luchas notables o sea puta contra Nigel Mcguinness en particular tiene un feudo así pero es que excelente brillante pero como que como que Adam Pierce fue el weón que aguantó la empresa entre la época en que se fue Brian Danielson que le afectó harto a Ringo For Honor hay que decirlo por el 2010 de los menores de los 2010 sí y la aguantó como hasta que empezaron en la época como flip flop que le digo yo que es la época de Davey Richards Edwards todos estos luchadores que ya mencionamos añadiría también a Michael Elgin a Kevin Stinn sí a Kevin Stinn Elgin está afunadísimo pero a Kevin Stinn a Kevin Stinn ahí le dieron se ríe porque sabe you know un estilo muy muy espotero a Kevin Stinn que antes no era así cuando estaba con Genérico de hecho de esa época de esa época lo más recordado yo creo que el feudo de hecho de los 2010 lo más recordado de Ringo For Honor es Stinn contra Genérico más que los campeones más que los Wolves esa lucha de escalera sí yo creo que es lo que más la gente recuerda de Ringo For Honor como post 2010 o sea cómo será que ni siquiera yo de Ringo For Honor no he visto nada y aún así conozco esa lucha de escalera es increíble lo que lograron con esa no sé si eso habrá ayudado a revitalizar un poco la empresa en ese momento o simplemente yo en la anécdota como en la locura detrás de la lucha fue harto porque Stinn había tenido problemas con Cornet y estuvo metido varios meses en el congelador por lo mismo y esto bueno habían perdido a Dineson que no es o sea perder básicamente perder el corazón y todavía no llegaban los Cole los Riley y nombres por el estilo y sería Stinnérico porque aparte tuvieron ese sudo se traspasó a varias otras promociones importantes en Estados Unidos entonces generó suficiente reguelo para que repuntara y pudiese volver a estar en este punto número 3 de los DTNA y de la verdad sí es que Stinn y Genérico eran el corazón de Ringo Fonor en esa época de hecho mi feudo favorito de Ringo Fonor es Stinn y Genérico contra los briscos que son muy buenas eso es como 2007-2008 bueno es increíble pura está demasiado buena es que pasan por todo tipo sin descalificación hay una jaula cero hay una dos de tres caídas después hubo una en PWG que fue más hueveo pero se entiende porque era un torneo y termina en un ladder también sí y me quedo con lo bonito o sea Stinn y Genérico para mí como feudo sí fue piola pero siempre los preferí como tag porque me gustaba esa como complicidad de Stinn que era un loco más intenso ¿cachai? más que te pudeaba y Genérico era como hola sí mucha gusta ¿cachai? y Stinn miraba así como ay weón concéntrate que como simplista ¿los dos? sí a mí me gustan los dos más como tag o sea me gusta más genérico como ciclista sí harto más de hecho pero si me detalla elegir cómo me gustaría verlos a ellos me gusta verlos siempre como tag los cuartos están hechos para ser y no lo digo como en negativo los dos suelen con el luchador y todo pero lo que dice lo que dice Pebe que la complicidad de ellos dos era tan buena la química era tan buena que los dos se elevaban siendo tag sí más que la chucha más que la chucha son como como X-Pac y Kane pero bien hecho y con dos luchadores súper buenos claro que además son buenos luchadores para ir cerrando en cierta forma esta parte me gustaría que habláramos o en realidad que hablaran si yo tampoco lo cacho no sé si quieren hablar sobre Jimmy Rape dar una breve reseña o lo que recuerdan de él para para así ya dar como digo son como los dos eventos que uno simbólicamente puede tomar para despedir a Ringo Fono así que ahí también otra vez le cebo la palabra por si quieren mencionar algo luchas que a lo mejor hay que ver de este luchador en el grupo de Facebook por un mundo como a Moonsault hay un tema donde ya han estado recomendando un par de luchas así que ahí hay una buena base para que sea Facebook y vean el tipo de luchador que era pero aprovechar la instancia pues si es que quieren comentar algo respecto a él su carrera como para cerrar esta parte y pasar al siguiente tópico yo creo que ahí Momo tiene más más que decir porque aparte se maneja bien en lo que era ZW yo lo que quiero para estar con Mileiro y cuando yo conocí Rojo gracias a Momo y su lista de mejores luchadores de los 2000 y una de las luchas que salía recomendada porque Punk salió si mal no recuerdo salió 3 2 no segundo el tercero era Benoit y primero fue Danielson uno Danielson dos Punk tres bueno sí era la lucha que tuvieron Punk y Jimmy Ray bueno está en YouTube gratis y bueno yo viví para la cagada porque nunca había visto una buena así una de mis primeras veces que estaba tanteando lo que era como lo que era la indie y qué loco qué loco porque de ahí obviamente saltea otros otras feudos de Punk como Punk contra Raven y cualquier estilo pero qué mala cagada con ver a un weón que podía ir igual con Punk en el micrófono que era este estilo tan no sé si era para ser abruto pero muy de sí estamos luchando pero sabéis que quiero matarte básicamente que era ese feudo con Punk los dos weones se querían matar y te lo traspasaban y esa sensación de tanta como muy de adentro tan como primitiva weón era una buena que no había visto nunca yo en ese tiempo entonces como que a lo primero que asocio Jimmy Ray es a a eso a ese feudo con Punk y después a The Embassy y serían como su creo que para mí serían como sus dos puntos altos también en general yo creo que la gracia de Jimmy Ray es que fue evolucionando Jimmy Ray primero como decía el Mati en CZW era un crucero súper técnico y en CZW marcaba diferencia con lo caótico y destructivo y violento que eran muchas cosas Jimmy Ray era como el weón que te daba una lucha técnica a mitad de cartelera tiene luchas súper buenas con AJ Styles en esa época con Jimmy Jacobs con puta quién más con Mamaluque o cuánta gente pasó por por CZW bueno con Sal Ruinuaro si no me equivoco con Matt Seidel etcétera etcétera con Matt Seidel en esa época cuando Seidel era como el nombre volador del momento junto con dejo internado que sí de hecho tengo hasta se me confunde no me acuerdo si lo vi con Matt Seidel en CZW en PWG en Iguaz pero en alguna de estas Indy tiene CZW en Iguaz seguramente la época y después en Ringo Fonor empezó a evolucionar como a un rudo y el Wan era un tremendo rudo o sea este culeo era odiable no era como un rudo chistoso en ese momento después pasó a ser un rudo chistoso pero en ese momento era muy detestable me acuerdo el feudo que tuvo contra AJ Styles era por una razón más hueona que la cresta que era que Jimmy Raven empezó a usar el Styles Clutch en sus luchas y Styles se enojó y tuvieron un feudo por quien se quedaba con la movida la buena ah pero igual buena si lo que me da risa es que el motivo si lo pensáis es super hueón pero el feudo fue super serio y el Wan era pero es que aspectosamente odiable contra CM Punk pa que decir o sea el Wan es pero odiable el Mati vio la lucha Jimmy Rae puede estar sangrando pa la cagada y el público está celebrando de que Punk lo mate no le da nada de pena a nadie convencamos de que Punk en esa época nunca había sido un Face así como Face querido incluso en su momento Face era un hueón que era simplemente ya pero históricamente había sido el conchismo que estaba así como yo soy mejor que tú y peleando con las leyendas claro y en ese feudo contra Jimmy Rae la gente pasivamente quería que desangraren me acuerdo que le tiraban papel con Ford en vez de porque en Raw se le tiraba a la gente igual que en Yoshi se le tiraba a estos streamers y a Jimmy Rae le tiraban papel con Ford como una forma de decir como andate a la mierda así totalmente odiado esa hueá es genial cuando un rudo logra ese tipo de odio incondicional y no porque él está tratando de vender algo sino porque el hueón de verdad le sale desagradable la hueá y siento que ahora no hay rudos como Jimmy Rae en esa época yo siento que ahora R Spino más sería actualmente claro ahora yo siento que no hay un rudo así como que un ñoño en su casa diga oye mamá me voy a llevar los confort porque hay un hueón que me cae como la mierda quiero le tirar de confort por ejemplo ahora yo no siento que pase eso yo siento ahora ya MJF y tú le tiras confort pero le tiras confort porque te gusta su trabajo con Jimmy Rae no siento que pasara eso tú le tirabas confort porque era un conchizo madre que tú odiás y no más y siento que ya eso ya no pasa tanto porque tú ahora yo siento que igual en la gran mayoría estamos en la época de amar odiar al rudo claro en esa época no era tan permisivo era como ay te concha tu madre pero tampoco era como en la época de Cornet que decía que en todos los show le rompían el espejo del auto era otra época claro entonces pucha Jimmy Rae era un bacán un bacán su estilo toda la hueá que conllevaba él ya no hay gente como él eso voy de hecho después evolucionó al rudo chistoso precisamente cuando ya sentía que el personaje ya estaba había hecho todo lo que podía como rudo insoportable pasó a unirse como puta esta hueá tiene un poco de tintas racistas pero no importa se unió a este hueón que era como un príncipe de algún país africano el prince Nana ¿te acordáis? que por eso se llamaba la embajada parece más de embasi y que él reclutó Jimmy Rae reclutó a Pelprimio se llamaba que era como un luchador más chiquitito que siempre lo tiraban para que le sacaran la chucha y a Daisy Hayes una tremenda tremenda luchadora y empezaron a ser como este grupo de rudos pero eran eso ya sí que eran abiertamente chistosos eran como los rudos que les salía todo mal así siempre se los cagaban siempre les pasa algo pero van seguiando buenas luchas de hecho para mí una de las mejores si no la mejor de Jimmy Rae es una que tiene contra Nigel McInnes en esta época que es pero brutal ¿por qué era el título Pure o no? sí es pero bueno tienen una Pure y tienen una Hardcore después que es más buena que la cresta y que según yo ahí Nigel pega el mejor la Ariato que ha pegado que casi le huele a la cabeza yo me acuerdo haber visto una lucha de ellos fue el 2007 no me acuerdo del cambio pero me acuerdo muy bien porque fue el Alex Shiley Abyss y Jimmy Rae y eran contra Jack Emma Seidel y apareció Jimmy Van Young no tengo idea es la media lucha es la media lucha es muy buena es demasiado buena porque claro Evan se mata por todos lados y bueno Abyss en ese momento era como el jugo gigante entonces salían todos volando pero Shiley como siempre ha sido un excelente luchador y Rae que era en esta época como que es buen luchador pero le salen guas mal igual y Jimmy Van Young venía con el personaje que salió de W del vaquero chino que luchaba a la raja y la combinación de todo eso era muy raro pero era muy bueno de esa lucha era muy entretenida era un torneo de trío ¿no? sí era un torneo de trío justamente a mí siempre me llamó la atención ese giro de Jimmy Ray yo creo que lo hizo también como para rejuvenecerse para ti es fácil decirlo el mismo ¿cachai? que aparte el mismo que estaba llevando también el tipo de lucha que estaba teniendo durante los últimos dos, tres años era no, ya puede seguir vivo claro quizá absorber tanto odio también quizá no le hace también al alma y dijo puta ya probemos esto oye Prince Mana y salió la raja siempre una pena cuando se van de esta manera personas que le dieron literalmente su vida a esta cuestión ¿cachai? que ejemplo igual hay varios y pucha ojalá se haya ido con el sabiendo la buena pega que hizo y el reconocimiento que tenía el fan hacia él independiente del odio incondicional ¿cachai? porque el gallo era un bacán era un bacán pero a toda costa y siempre me hablaba que a las buenas personas la forma como murió es triste sí porque por lo menos la verdad es que de esa época todo se filtró porque incluso yo mismo vendía los que son los shoot y interpretó esa hueá y en general de jimmy rey nunca se dijo nada negativo siempre se le dijo que era como que hacía súper ameno las cuestiones me acuerdo que contó Pac que cuando fueron a dragon gate que eso es una cosa jimmy rey estuvo en dragon gate y fue parte fundamental de que dragon gate se abriera a gente del occidente y que se convirtiera en lo que es ahora para dragon gate tiene directa relación con jimmy rey porque él contaba que cuando llegó con genérico los buenos habían caído súper mal dentro de dragon gate por la actitud que tenían pero era porque venían con el chip de estados unidos y rey lo agarra a los dos y dice oye hagan esto como tranquilo y adaptarse y bueno genérico como esta se dijo ah por el pico esta hueá nunca más lo llamaron pero Pac no Pac se adaptó y siempre le agradeció mucho porque lo que hacía era como tratar de que los buenos que estuviesen con él cuando él tenía más experiencia en algún lado era como integrarlo y enseñarles cómo funciona esta hueá y encuentro súper triste la forma en que fallece finalmente porque el hueón pierde tres de cuatro extremidades porque la vida es una mierda básicamente y enfermedad y hueón y el estilo y lo otro es que muere en la miseria o sea no sé si en la miseria pero hueón bueno el sistema gringo y aún más hijo de puta que el de nosotros en falta salud entonces el hueón no tenía plata para las operaciones no tenía plata para rehabilitación y si mal no recuerdo una de las razones de por qué pierde la pierna es porque no se había visto el agua en el momento que tenía que hacerlo y pierde un brazo exactamente por lo mismo y es triste y creo que una de las cosas que por ejemplo Mustafa Ali el buen de W que también tiene directo la relación con él porque Jimmy Red fue uno de los huevos el que lo entrenó dice algo súper cierto que bueno uno siempre lo dice especialmente en la música muchas veces que es como puta deberíamos darle las flores que esta gente se merece cuando estén con nosotros finalmente no esperar que fallezcan porque uno no puede entender en la lucha libre actual sin Ro y sin estos personajes como Jimmy Red o en su tiempo como Eddie Kingston que bueno que tuvieron como este que bueno que Eddie llegó a las grandes ligas pero quizás cuántas veces estuvo a punto de retirarse o derechamente irse a la mierda por sus problemas de Eddie igual por el estilo sin saber lo importante que han sido porque claro ahora todos nosotros podemos decir como Jimmy Red es bacán y toda la mierda pero nunca se creo que nunca se habló lo necesario de alguien como él porque aparte es pieza fundamental también en CZW que fue un lugar que cultivó mucho talento y bueno y hablar del feudo entre CZW y Rob tiene que ser el mejor feudo interpromocional en la historia de la noche libre masculina junto con con el de New Japan contra UWF en el 85-86 entonces tal vez que esto sirva para llamar la atención a nosotros como fan de darle las flores que gente merece bueno en el momento de wow no esperas que se mueran para que reciban todas estas estas masivas muestras de afecto bueno no es necesario que llegue la tragedia para eso porque hay harto nombre que merece que merece su su posición su cariño por parte del público más allá de de un contrato en alguna empresa grande como decir puta weón gracias por todo lo que hiciste que importante fue y toda la weón creo que no hay que esperar a que la gente se vaya para hacer eso y es difícil porque uno siente que esto es bueno a pesar de que lo ha visto caer de tantas formas y toda esa merda uno siente que no se van a morir nunca tienen este complejo como del de rockstar que uno siente que son inmortales pero no son más mortales que uno de hecho por lo mismo no sé por qué creen que no podría pasar claro uno tiene la idea como no sé cuando se murió el Amy de Motorhead nadie se pensaba que ese buen no pensaba que este buen no había enterrado a todos nosotros de hecho no podemos entender por qué si todavía está con nosotros o los guanos de los Rolling Stone también que no sé cómo funcionan está conservado en alguna hueón para mí que Ozzy Ozzy murió hace años y el y las fotos de ahora como están embalsamadas ¿acaso Paul McCartney? pero igual se mueve medio embalsamado sí si está todo tiene eso por eso es que Ozzy en todas las fotos parece como mono de cera del museo de Madame sí es que no no lleguemos a ese punto porque varios de estos fueron fundamentales para el fandom de mucha gente y en general para el desarrollo de la lucha libre en específico creo que Ro ahora como compañía claro uno lo agarraba para el hueveo y se reía de sus malas decisiones y toda esa mierda pero yo creo por lo menos que que es más importante que Isidobio para la performance de lucha libre tal vez no como para claro Isidobio influenció a WCW y a la W en el estilo un poco y llegaron a tener las más lucas de la historia y hasta el día de hoy uno escucha a Isidobio en la arena o en el estilo pero uno no logra entender lo que es la lucha libre actual sin lo que pasó en Ro y no logra entender los rostros actuales sin Ro no se logra entender el público actual y un podcast como el de nosotros sin Ro entonces tal vez como porque ahora lo más grave es que se hable mucho de lo negativo porque porque murió Ro de sus fallos y creo que situaciones como esta también es más necesario hablar de lo bueno el impacto positivo los momentos bonitos entre comillas no por un tema así como de que es que es el positivo y esa mierda es súper hippie sino porque siento que es como lo que uno como fan debería enfocarse a ti como fan debería importarte realmente porque una empresa falla de la hueá no para qué para eso están los buenos es como esa discusión de los ratings hay que esta hueá en bala porque le va mal en los ratings qué importa esa hueá de los ratings si lo disfrutáis bien si no no que acaso ganáis plata con los ratings es súper estúpida la hueá de los ratings yo diría ya puta si te interesa cómo funcionan las dinámicas de la televisión y te llama la atención esa hueá y a la gander pero siento que por lo menos con Rob es más importante y creo que se saca una lección mucho más grande analizando lo positivo de Rob y lo negativo porque Rob falla porque fallan todas las empresas que finalmente pierden su talento no tienen cómo recuperarlo y tienen un formato que no le hace bien al formato actual que tiene que usar una empresa de su tamaño no vaya a sacar ninguna hueá nueva pero sí puede sacar muchas cosas nuevas de cómo era del impacto que tuvo de cómo ha desarrollado su talento de cómo no necesitáis valores de producción súper grandes para generar un cambio en la industria entera porque como decía los eventos de Rob eran la hueá más mira faltaba que se cayera una luna así estaban en la mierda no quería decir que aún así lograron ser capaces de definir las estrellas de los últimos 15 años 15 años claro fácil fácil no no hay que desmerecerle esas cosas de hecho estaba pensando en un paralelo bien imbécil pero como para hacer el cierre yo quedé para adentro cuando esta cuando la la empresa dos caballos quebró esta empresa que se encargaba de hacer fruta en conserva bueno lo único que hacía era fruta en conserva ¿cómo québráis con eso? ¿cómo québráis con eso? ¿quién no come fruta en conserva? pero las cosas pasan nomás y quebró y uno empieza a ver alternativas y en este caso en vez de quedarse otra vez el gancho estúpido pero en vez de quedarse con el hecho de que haya quebrado dos caballos que la sigo extrañando bueno quedémonos con lo bueno que hacían los mejores duranos en conserva que podía comer paño nuevo es verdad eso los mejores ponche eran con con esos duranos en conserva yo no no me acuerdo si alguna vez comí dos caballos debiste haberlo hecho lo hiciste yo creo que sí pero es que mira yo cuando compro es como haber comido azucaríanse cuando compro conserva es como aérea esta wea no me ha llegado la primera no más bueno por eso no me preocupo lo fue créanos que lo fue lleno si de mal la probé y fue diodos de dos caballos sí aguante dos caballos te extrañamos y para hacer el enganche y cambiar un poco el tono de esta conversación aunque vamos a seguir hablando de Ringo Fonor en todo caso y dos caballos hace dos semanas fue el evento Wargames de de NXT en en palabras de mis compañeros de este podcast un Wargames muy deslavado respecto a la Wargames original pero nuestra Wargames al fin y al cabo debe haber mucha gente que no conoce las originales de hecho es irónico o no sé si es irónico pero es como casi un tema del destino haber visto a Brom Breaker en una Wargames después de pensar que sus parientes estuvieron metidos en las originales es como un guiño interesante bueno ¿por qué hago el nexo con Ringo Fonor? porque siento y creo que no somos los únicos que vieron en este último evento de NXT como ya la despedida de la versión indie de de NXT no solo por el triunfo del equipo 2.0 sino que prácticamente como toda la es como el fin de la fuga del talento originado de indie y el resurgimiento de este formato de crear estrellas nuevas dentro de la marca eso eso como introducción como para poder después hablar ya del tema de la de las luchitas y todo eso no sé si no sé qué sensación les da o les dio a ustedes el evento en sí sabéis que es muy raro puede que Pepe discrepa un poco conmigo pero siento que en el NXT 2.0 como que han hecho todo bien no no parece W a ratos donde tú este evento estaba planteado como lo viejo contra lo nuevo y en W nunca hacen esta weá como que todo el mundo sabe que están cambiando la marca que hay weáles yéndose para W pero en W como que la hacen piola como que tratan de hacer como que aquí no ha pasado nada aunque todo el público sepa aunque el público grite weá qué sé yo o sea yo te aseguro que si esta weá lo hubiesen buqueado como el roster principal y hubiesen peleado no sé por Brown Breaker contra eh Kyle O'Reilly el que pierde esa NXT y todo el público habría estado gritando a W en cambio qué es lo que les ha pasado en el roster principal por lo demás en cambio como acá lo hicieron explícito lo plantearon como una despedida les hicieron una despedida en Kyle Fave y todo pero en el fondo le dieron la oportunidad a la gente para despedir a los decirles adiós exacto y además darles la bienvenida a locos nuevos y sabéis que lo han hecho bien si el problema está más arriba en que despiden weones arbitrariamente nadie sabe por qué y eso genera como ansiedad pero olvidando eso como pensando solo en esto como el show televisivo NXT 2.0 como concepto estuvo bien bueno por supuesto hubo luchas que encontré muy buenas otras que encontré más o menos y lo típico pero pero al menos puta me alegra mucho de que la mano sea muy distinta a la del roster principal que que da ganas de pegarse cabezazos todo el rato al menos esta wea tiene identidad tiene una historia los cabros nuevos se nota que tienen como ganas de lucir probablemente para que no los despidan también pero la wea es que hay hay alma pues bueno yo concuerdo yo concuerdo con Momo al 100% yo he sido un defensor del NXT 2.0 del principio encuentro que ha sido entretenido que es una apuesta re buena me recuerda a los Nick Kids Choice Awards a ratos pero falta el slime nomás en la wea pero no es una buena alternativa una alternativa si bien he escuchado rumores que lo quieren hacer TV 14 que sea como un contenido más adulto que igual lo encuentro rarísimo porque ya para que vaya a ser lo contenido adulto si después cuando vayan al main roster esa cuestión es PG y toda esa construcción de personaje se va a ir a las pailas a lo mejor lo quieren hacer PG 14 para que tenga más espacio toxic attraction a lo mejor no es por lo que crees yo creo que va por ahí va por ese lado yo creo que va por ellos por viejo depravado si yo creo que va por viejos cerdos y puede que también puede que también las únicos personajes que vayan TV 14 sean ellas y todos los demás se mantengan PG que también es una posibilidad justo se viene el segmento toxic attraction y sale la etiqueta si este segmento es para mayores de 14 claro y aparte aparte convengamos que el público objetivo ahí es totalmente de los 12 a los 14 años por favor mira el segmento aplaudiendo claro o sea a ver yo creo que lo quieren hacer PG 14 pero o sea TV 14 pero no porque sea su público objetivo sino que el público que ve en NXT son puros viejos verdes y está demostrado espéricamente y es la única forma de poder subir el tono exactamente ahora por mi lado me gusta más el NXT actual al NXT de los últimos 2 o 3 años porque con la aparición de E2 el NXT que estaba no tenía ni pies ni cabeza no tenía sentido la gracia de NXT en su mejor época era cuando era como la alternativa a W en sí misma y ahora que existe una alternativa oficialmente a W no viene mucho al caso y tratar de ir por otro lado como que NXT sea eso el desarrollo de las siguientes estrellas que vuelva a ser eso es interesante bueno a mi lo que si no me gusta bueno la dirección de cámara del castor culiado sigue siendo una mierda pero sabí que sabí que es mejor que la del main roster es mejor que la del main roster si en NXT no te induce tanto el vómito la wea igual es como el pico como el pico pero no tan mala como el piquito claro yo creo que es mala pero no vomitiva es como que esa es la wea como que activamente no me dan ganas de no me baja el ataque de epilepsia y si notaron en Wargames le bajaron la cantidad de colores así como de Porygon en Pokémon sí encima eran jaulas entonces menos mal se agradece se agradece la visual la agradece claro y jaulas sin techo un regalo para el equipo Black and Gold ponganle techo una vez sí que le cuesta no además bueno algo que ratifica que el público de lucha libre es casi puro boomer y gente que vive del pasado mi ejemplo favorito de eso es cuando AEW sacó un Dynamite después de un partido de la NBA que fue como un sábado y eso fue para agarrar al público de la NBA para que se quede viendo luchitas falsas ¿cachai? y me acuerdo que AEW tuvo la idea de abrir con Chris Jericho con una lucha de Chris Jericho y salió Jericho así y todos los tuits todos todos los tuits era como ¿qué conchetumare le pasó a Jericho? ¿qué es Chris Jericho? el teroguatón no este el hueón que se comió a Jericho así pero a Jericho lo hicieron pico ¿cachai? de hecho me acuerdo de hecho tuiteó algo después así como que se enojó sí se enojó porque todo todo ese público que venía de la NBA que se quedó como pegado viendo a ver que esta hueá lucha libre veámosla y recordaba al Jericho de no sé de la WSW o al de la era attitude lo vio como está ahora y fue como pero ¿qué hueá pasó aquí? igual acertazo poner a Jericho al tiro porque genera irreacción para bien o para mal es perfecto es lo que había que hacer de que el WSW sabe marquetearse sabe marquetearse la que andamos con hueá y W sabe marquetearse por algo empezaron con Jericho ese show porque era como el número nostálgico que por excelencia antes de Steam cachai y todo ello pero ahí me convencí de que el público luchístico igual es como un boomer culiado mi duda es a mí por ejemplo con el ex actual y especialmente lo digo con la Wargames masculina es que se nota que los WSW están verdes se nota calidad se notaba la diferencia entre los WSW y los WSW sí de hecho eso creo que fue lo que más me hizo rabiar con el final de la Wargames masculina me como como fan me me enojó demasiado como que no no sentía que tenían por dónde ganar estuvieron toda la lucha siendo apaleados quedando como pollos y que justo al final la secuencia final de Envuelta a la Cuestión lo encontré inverosímil me enojé como que lo lograron estuvo demasiado bien buqueado desde ese punto de vista porque generó reacción partamos de esa lucha porque aparte sí porque el resto el opener es la que más nos gusta entonces mejor partamos con lo malo yo no sé lo malo pero la más divisiva ya porque mi otra idea era hablar de las luchas que no son Wargames y después de eso hablar de las dos pero no sé si hay mucho que comentar de las de las que no eran la tag fue la mejor la tag buenísima la tag fue mil estrellas de hecho la tag entiendo que es la favorita del show de Pepe sí fue maravilloso creo que la de Toro también no no sé o sea la encontré buena la encontré buena pero me gustó más la Wargames de mujeres pero es porque contaron súper bien la historia esa también me la tragué completamente toda la historia que contaron ahí yo la compré completamente pero sabés que lo mejor de la tag es que Imperium quedó súper brígido y espero sin necesidad de vuelta espero porque en W todo da miedo pero espero que esa weá se mantenga bueno o sea tienen para ser un tag que le gane a todos los weones un año y todos felices sí incluso yéndose bien bien avanzado en esto sería muy bueno ya lo que lograron posicionar con Imperium ahí en la tag que es buenísima eh aprovechar de acuerdo a los planes que tengan pero si le quieren sacar el título a Champa no sería malo que ahora Walter llegue para esta vez sí quitarle el título y los dejen a ellos como facción dominante estaría súper bueno porque no tiene mucho sentido si quieren hacerle un buen recorrido y dejar bien parado a Brown Breaker no tiene sentido que se lo den tan rápido pero sí tiene sentido de que dejen a Walter ahí y que al final terminen a él quitándole el campeonato después después de tres años pero igual tiene mucho más impacto ganarle el título a Walter que a Champa yo creo y más allá del que uno ve las luchas las luchas de Champa en general siempre han sido espectaculares y con muchas caídas falsas y muy dramático y le corre la lágrima por la mejilla las luchas con Walter no las luchas con Walter son voy y te voy a matar y qué pasa con eso que cuando le gana hay un Wanke así eso se va a matar bueno entonces vaya a sentir que el Wanke le gana realmente un enfermo mierda qué es lo que tú querís con tu campeón claro entonces siento que en ese sentido como un mejor paso ahora todo eso depende de que Walter quiera venir a Estados Unidos si yo soy Walter el día el pico aquí voy a querer quedarme la vida yendo con los gringos si tengo la vida buena en Europa hasta la polola ya claro sí pero bueno Walter siempre ha dicho yo tengo mi vida en Europa no quiero irme a Estados Unidos y para terminar de soñar con la wea que no va a pasar a Braun Breaker claramente le acomoda más Walter que Champa si Breaker también es un bruto culiado de suplex de rendiciones a pesar que la lucha con Champa fue re buena igual pero claramente pegaría más con con Walter y luego Walter sabe luchar con ese tipo de weones porque bueno su paso por BJ Dobio tiene puras luchas más buenas que la mierda que son justamente ese estilo de weones brutos que van y te quieren lanzar de cabeza que era básicamente Steiner claro entonces por ese lado yo creo que que sería más lógico ahora cuánto se van a demorar en dar mis títulos a la Steiner Jr. en la duda yo creo que nada yo ahora no se lo daría no yo tampoco pero que más van a hacer si yo creo que lo que dijo Héctor es muy cierto sabéis que mira a mí igual me gustó la War Games masculina no la encontré espectacular entiendo que Pepe lo odio pero yo creo que me gustó por el contraste con las War Games que habíamos visto los años anteriores que de verdad que fueron con el pico o sea fueron unos conjuntos de spots sin ninguna historia por 45 minutos hasta que alguien ganaba esta hueá tuvo harto de spots preparado tenemos que comparar tenemos que comparar la War Games masculina de este año con las de los 8 años si pues esta fue la mejor claro lejos la mejor masculina sí pero es verdad lo que dice Pepe pero a mí no me gustó porque vieron miles de cosas que no tuvieron ni un maldito sentido ni siquiera por los spots no estoy hablando de los spots estoy hablando de sentido común que son hueás que un ser humano funcional no haría estratégicamente para ganar una lucha o sea más que el hecho de que sea spotter es que los spots son demasiado preparados como que ponen la mesa en cierta parte subamos este hueón a esta parte y tirémoslo a la mesa como hueón porque no le pegamos un combo mejor en vez de hacer todo este hueveo como que no tiene el hueveo le pego un sillazo en la cabeza y le reviento el cráneo y gano claro y de hecho las wargames antiguas las originales eran así pues son puro combo y estrellar contra las jaulas no hay movida yo creo que el problema es que como no hay sangre en W lo han tratado de compensar con los objetos pero claro pero lo han hecho mal de hecho las mujeres lo hicieron súper bien en contraste es que es súper absurdo sí eso le voy a decir que me resulta muy absurdo que estés durante 20 minutos dándote con cualquier tipo de arma y que nadie sea capaz de lograr una cobertura con eso claro ya hay un spot tan estúpido en la lucha masculina pero tan estúpido que estaba Brom Breaker solo y los hueones le tiraban armas así como toma mira una silla pa mira un bate pa mira una cerca pa en vez de caminar dos pasos de hecho hay uno más hueón cuando creo que era Grayson el que el que no puede subir la jaula porque le tiran como silla y hueá como a las manos para que no escale y el hueón se va caminando al otro lado y sube era cosa de hacer la misma hueón sí como si la hueá midiera dos kilómetros en la jaula hueón y la hueá de la cadena estuvo tan mal ejecutada esa hueá era una cadenita chiquitita así que parecía esa hueá que los punky le ponen a la billetera era una hueá pero ínfima y el árbitro así el peor actor de la vida del árbitro empezó así como oh no puedo no puedo y hueón con un Napoleón una de esas cadenitas culeras la rompía entre el tiempo entiendo lo que quisieron hacer que Brom Breaker se viera como el hueón bacán en vez de estalar la reja nomás y evitarse todo desatado y ni siquiera resultó porque se demoró un kilo también en romper la cadena que mandó un Mark Henry sí me acordé de Mark Henry también cuando no podía romper la puerta de la jaula y Batista está dentro de la jaula mirando como hueón porque no haya que hacer para rellenar hasta que y creo que ese es justamente el problema porque le pasó eso a Batista porque Batista tenía súper poca experiencia claro ahí yo creo que uno de los fallos o las cosas negativas que puedo decir de la masculina fue que expuso a los rookies como lo que son como rookies pero no dentro de la historia no sé a ver cómo decir no sentí que no sentí que esto es lo que eran rookies en en K-Fave sentí que eran rookies como de verdad que los buenos no tenían experiencia como armar una lucha como fuera del K-Fave yo ahí estoy totalmente de acuerdo con Héctor ¿cómo en qué sentido? en que la hueá dio rabia o sea pero en el sentido del K-Fave como que estuvo bien hecho yo creo que en el arco en general estuvo bien sino que cuando tú decís como esos spots tan marcados como tantos puntos muertos para armar los spots no me daba la sensación de que era porque eran rookies dentro de K-Fave sino que era porque estaban siguiendo el guión y no eran capaces de improvisar o cambiar un poquito el ritmo para que se viese un poco más orgánico pero weón las dos wargames tres wargames que hemos visto en los últimos años masculinas han sido pero diez mil veces peores en ese sentido y con todos los weones que estaban en el otro equipo que son los que tienen más experiencia no, no, no estoy comparándolos con eso si me decís a mí es mi wargames favorita de la primera o sea en temas de continuidad de la lucha eso es como y eso ya pasó antes sí, pero no está bien pero me refiero de que por último en el problema de la continuidad del otro era porque los weones querían lucirse esa era la sensación que me daba que no era una wargames porque claro vengo de ser un weón que se consumió la NWA así como si fuese su droga y de hecho una de las gracias de las wargames es que eran cortas no eran largas claro apenas empiezan una vez que empezaba la lucha los wargames se acaban es el pico porque los weones ya están cansados se han sacado la mierda todos salgando a la hora de matarse listo aquí era como ahora empieza la lucha pero eso es por una decisión estética más que nada no era por un tema y dentro de esa estética que les gusta tanto a esta generación de weones y incluyó alguien como los John Box que posiblemente han hecho exactamente lo mismo porque es el estilo que les gusta dentro de esta estética los weones hacen la weón bien para lo que ellos quieren hacer para lo que ellos quieren lograr lo que me pasó con esta que es fue que siento que expuso mucho a los a los rookies como weones que son demasiado rookies en el arte de la lucha libre fuera del KF por todo esto que te digo de muchos puntos de mucha mecanización de hacer todas las weas de que por ejemplo cuando el hombre que está tratando de romperla la wea no le salía tanto como todos como y ahora qué cachai que mal momento ese a eso más que la cresta a eso digo que lo expuso ahora lo pasé mucho mejor viendo esta lucha que toda la lucha de hombre ni siquiera cortó la cadena porque hicieron el cambio de tomo como para que pase piola porque yo creo que la sacaron nomás fuera de cámara cachai tengo que decir un dato que es un dato para mí sorprendente Meltzer le puso cuatro estrellas tres cuartos a esta lucha y me sorprende se los prometo y a la femenina le puso dos estrellas me estáis hueveando me estáis hueveando no te lo juro este hueón está Pepe Pepe está Pepe está haciendo los rompich qué onda Momo estáis seguro leíste bien la hueá paso viola esa talla pero no importa ya debo decir algo pero espera me vinieron a dejar una calletita hoy les quedaron muy ricas cuántas traigan leían a las de mujeres dos dos qué yo quiero 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 pero quiero cerrar esta hueá a mí no me sorprende porque Meltzer es como estos hueones que quiere como que que la lucha libre sea como poco menos el circo ruso el circo chino como que hagan todo perfectito y no haya ningún problema ni nada lo otro es que Meltzer al ser un periodista una revista especializada tiene como prohibido por moralidad decir que fue buena una lucha en que una gaya se le rompió el brazo y no la sacaron del ring ¿cachai? hay que el eje de la pelea es teneso de hecho tiene que haberlo sentido como poco ético claro el review más como difícil que le he leído a Meltzer que es como que no quiere darle las cinco estrellas a la lucha de Okada con Chivata porque le dio cinco estrellas a una lucha en que un once por un cabezazo tuvo que retirarse ¿cachai? es como que odio esa hueá y aparte lo entiendo porque es una revista especializada y es un periodista y puede sonar feo pero me sorprende que le diera cuatro tres cuartos al estelar porque la hueá que más le importa a Meltzer en la lucha es la hueá que acaba de decir el Matipo a Meltzer le importa que no hayan tiempos muertos que hagan bien las maniobras que la continuidad sea perfecta todo lo que criticó el Matipo es precisamente lo que a Meltzer le carga me sorprendió que le diera cuatro tres cuartos bueno a mí igual te quepa la cagada porque siento que lo que menos subo fue estética en esta lucha obviamente de hecho a mí me gustó por eso o sea bueno mi luchador favorito en esta lucha fue Grayson Waller porque el hueá fue como el Spike Dudley de la lucha o sea cayó mal en todo le hicieron de todo o sea el hueá recibía todos los spots yo decía ya esta hueá se la van a hacer a Carmelo y agarran al otro hueón de nuevo para pegarle de hecho el que más me gustó de esta lucha fue LA Knight el hueón que más me disgusta en todo este tipo de hueones y eso que está Johnny Gargano igual pero fue el único que sentí que luchaba como una warry en el sentido de que tengo que pegarle a alguien y apenas puedan necesito cubrirlo para ganar LA Knight fue el hueón que subió de hecho por el otro lado ahora que me acuerdo pero entiendo por qué pasó dentro de todo dentro de lo entiendo pero es un hueón pero por qué no les gustó yo encuentro que tenía todo el sentido del mundo dada la situación o es porque la gente adentro se quedó parada viendo cómo iba para otro lado su vida y no hicieron nada eso se hubiesen ido a perseguir y no lo alcanzaban el sentido común el sentido común es algo que las guardias originales en todas sus hueás mal ejecutadas en el sitio rompiendo el cuello hueón al pobre hueón de de Pilman y todas esas hueás tenía tenía sentido común era que necesitábamos sacar la cresta la mayor partida de tiempo y una vez que empiece la lucha tenemos que cubrir porque estamos todos palpicos y esta lucha tuvo como que fue lo más cercano que hemos tenido a eso en el lado masculino con el rating quiero tratar de explicar una cosa para entender se supone que uno lucha para ganar se supone que esto se vende como un deporte y en cualquier deporte tú lo que quieres es ganar no creo a veces puede ser para dañar al otro más que ganar no, ¿sabes qué? yo ahí yo creo que no es la culpa porque es el más grande de todos pero si hay un hueón que cambió esa percepción en WWE fue John Michaels ah, pero John Michaels es pésimo en esto basta basta pero no déjame déjame no, no mi punto yo iba a otra cosa espérate espérame dame un segundo para darte el corte comento pero en el universo WWE en el universo WWE desde que John Michaels para Hostelmania va y dice que va a poner el mejor show porque es él y cambia todo ese sistema porque van a haber luchadores que no le importa ganar es que van a van a ser como el mejor performer de la de la lucha exactamente es que en NXT hay calidad en NXT los Garganos son buenos así los Garganos era que el WWE no le importaba es que es el alma de NXT soy el mejor luchador aquí y doy las mejores luchas no es el que gana Adam Cole Adam Cole es otro hueón entonces tienes que yo creo que una de las razones de por qué a nosotros nos choca un poco el formato de WWE muchas veces porque creo que dice Pepe esta hueá se pone que le dé a ganar pero en WWE desde que HDK apareció va a haber toda una generación o todo un estilo de varios hueones Dolph Ziggler es otro hueón clásico en ese sentido donde lo importante no es el que va a ganar sino que es el que va a atrasar pero ahí yo creo que nos estamos dando una vuelta media larga para justificar si es que está en el contexto de lo de LA Knight porque en realidad la culpa no es de él es de los pollos que están adentro pero quiero que Pepe explique su argumento no básicamente iba a decir que se supone que ya más que nunca esta lucha porque se supone que era como lo antiguo contra lo nuevo imagino que los nuevos fueron a luchar con la idea de demostrar que son mejores y los antiguos fueron con la misma idea y siendo una war games y siendo que ellos querían ganar y se supone que un deportista se mete a una weá para ganar independiente de que Shawn Michaels haya querido pasarse a pico y hacer esa weá que hizo como te metí a una lucha que es una jaula y tu instinto no te dice bueno estoy encerrado con cuatro personas que me quieren matar yo también los voy a agarrar a combo nos vamos a matar eso es lo que entendía súper bien las huargas incentivas que si estás encerrado con gente hostil y tú tienes tu aliado bueno pesquémonos todos a combo hasta que ya no quede nadie de pie por qué rayos estamos tratando de subirnos a la jaula así como oh me voy a escapar y este otro oh mira te voy a tirar esto para que tú le pegues a este otro en vez de usarlo yo para pegarle al buen que tengo al lado mío cachai las war games deberían ser como dicen las viejas deberían ser el far we cachai una weá pero un desastre absoluto donde está el árbitro del suelo por eso a mí me cargan estas weás de war games que son el Cirque du Soleil perdón estoy de acuerdo con Pepe por eso me encantan las de MLW las de MLW son así me encantan yo estoy de acuerdo contigo pero siento que para como como poder comillas para que no nos caiga en la mente tanto WB con su universo único de estupidez es necesario tal vez como verlo con el ojo de WB por ejemplo otro ejemplo para no parecer como tan autorreferente con el tema Jeff Hardy ¿cuántas veces Jeff Hardy perdió luchas porque el war en el luchas de jaula en vez de hacer la cobertura lo que quería era tirarse con el swanton y siempre fallaba perdió un montón de tags el luchador más tonto de la historia por lo mismo absolutamente de acuerdo las TLC de hecho se perdían así porque claro lo único bueno es que eran vio era Echigrister toda la razón Echigrister por algo siempre ganaban lo que se contaba era que ellos se subían a la escalera y nos hacían como el momento oh miran para todos lados oh no viene nadie me voy a tirar para abajo en vez de decir oh no viene nadie voy a agarrar el título y ganar ganar claro pero por eso digo que hay que como que verlo tal vez con la óptica de 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 no tanto el spot que hablamos de él y nada sino que era más que nada como en general de esta cuestión de que uno siente que muchas veces especialmente la de hombres porque extrañamente ninguna de mujeres ha pasado eso todas las de mujeres se ha sentido como que los buenos van a ganar y hay súper pocas movidas de lucha libre de hecho en la de mujeres en las de hombres no siento que es por una decisión de tal vez como de nuevo de estética de W de que tiene que cuando son estas luchas como tan grandes como el como 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 la wargames tiene que haber una parte importante de los luchadores de ahí que no es que esta lucha es porque yo aquí voy a cimentar mi carrera y tengo que lucir mucho y como con esa idea en la cabeza ahora como dice Pepe es enteramente bueno porque cualquier persona en su sano juicio cuando ve se mete en una jauda para pelear contra un gol lo que quiere es ganar lo que es posible siempre recibiendo el menos castigo posible creo yo es como la lo lógico yo creo que el problema el problema de toda esta wea es que si siguieran con esa idea a los Shawn Michaels de que quiero lucirme y no ganar al menos la lucha debería ser buena ni tanto las de Shawn Michaels como esta no fueron buenas así que ese es mi problema weón cuando 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 un weón dice que quiere lucirse y dar la mejor lucha del show y todas las weas y va y se pega un luchón puta la wea te puede funcionar pero pero en este caso es que el problema de Shawn es que a veces le funcionaba y a veces no porque contra el Undertaker si querés ganarle el invicto no podías hacer esa estupidez pero si vayas a luchar con Kurt Angle una exhibición de más que sí ¿cachai? si es una wea parte de la historia ahí es parte de la historia porque en el spot que tú decís el weón cae en este vicio ese era el romper corazón y qué pasa que lo agarran y le ponen la tumba es parte de la idea ahora también pero más allá de eso la lucha es replicar esta cuestión que tú decís que es como que todos quieren ser Shawn Michaels en el sentido de que todos quieren tener su momento de que yo soy el mejor performer o yo quiero tener este momento ahí y esa wea yo no entiendo por qué la gente quiere seguir siendo como Shawn Michaels si ahora pueden ver cómo está Shawn Michaels en el presente como que deberían evitarlo por favor no digan sus pasos no sean como Shawn Michaels sino que harán hecho una trucha yo siento que la wargames la wargames para un luchador no debería ser el momento para lucir debería ser el momento para sobrevivir hay otro tipo de instancia hay otro si tú quieres convertirte en una estrella de la lucha libre hay otro tipo de lucha otro tipo de instancia en la que podía ser las tonteras pero si también es una jaula llena de armas por qué así todas estas leceras de querer brillar si la wargames es el problema que tengo mira por favor lo entendí todo la wargames es divina de hecho me alegra que una vez más todo es culpa Shawn Michaels pero para cerrar en un tono positivo quiero decir que de hecho las partes buenas de esta wargames y que hicieron que la lucha porque voy a ser sincero raya para la suma yo creo que me gustó un poco más de lo que me disgusto lo encontré como otra estrella una hueá así y lo que me gustó de esta lucha fueron las partes en que precisamente no estaban haciendo hueás bonitas para mí lo mejor de esta lucha fue como el mini feudo que armaron entre Pitdun y el compadre de Waller que cada vez que Waller se recuperaba un poquito tenía un momento de gloria Pitdun iba y le volvía a romper los dedos se lo rompió con la silla con la jaula esa hueá la encontré notable y al final cuando entró Brombreaker y le dio mucha raya Héctor como limpió la casa y peleó contra Champa que para mí fue como un poco de alivio ver como algo de lucha libre en realidad así como ver dos hueones de verdad pegándose y queriendo ganar ¿sabes que me dio una sensación muy de Sting entrando como el último hombre de su equipo en las World Games de WC2 cuando entró Brombreaker como llego limpio la casa y bueno le faltó puro pegarse en el pecho y gritar al cero eso no es lo que me molestó lo que me molestó del momento fan era cuando Champa y Gargana estaban listos para cerrar la lucha que haya aparecido algo que provocó que la lucha no terminara que se diera vuelta como el resultado de la pelea y terminara ganando el equipo que iba abajo eso fue lo que me descolocó porque más encima bueno es que también es una doble lectura el tema porque como fan uno se enojó pero después cuando uno se las da de crítico de lucha libre como que es un tema perfecto porque lograste el famoso hit de la lucha pero lo hiciste de forma natural y quedó súper bien porque tú te molestó el luchador no es algo que haya sido externo te molestó el luchador que haya podido zafar del spot que haya finiquitado la cuestión y no haya dejado sin el momento lindo que era ver otra vez a estos dos reunidos llevándose la victoria que digamos que es un momento súper WWE una cuestión así como para que todos lo recordemos y que de ahí cinco años más adelante recordemos cuando se reencontraron la típica cuestión que hicieron con The Chill hasta que se fue Ambrose es como lo mismo entonces nos quitaron ese momento y de rabia como fan pero por otro lado sienta bien porque lograron construir a a este luchador que o sea desde que partió 2.0 te dan a entender de que él va a ser la cara de esta marca sí o sí así que quieranlo o no hay que hay que asumirlo lo único que quiero agregar respecto a esta wargames que no la sentí tanto es que en realidad todas las wargames de NXT son iguales que no se parecen mucho a las las antiguas es esa cuestión de que el pajarito nuevo como que viene con todos los finishers cargados con la energía todo como que tiene un momento de inmunidad como de 20 segundos que me molesta mucho y lo siento antinatural también porque recuerda pocas wargames que he visto antiguas a veces eso no pasaba como que llegaba el refuerzo y todavía no terminaba de entrar y ya los que estaban ya peleando lo bajaban y seguían dominando que lo encontraba notable está entrando por una puerta y al momento de pasar por la reja ya te pueden estar esperando dando una paliza o sea no tiene por qué ser como lo venden acá y sabéis que él lo hizo así bacán cuando el estudio de Shiraipu en la wargames y o entra todos pensaban que era limpiendo la casa que fue lo peor que eso se ha echado a la entrada y la dejaron tirando el suelo ante todo el principio y claro al tiro dejáis claro que por más que esta mina sea la que tiene más experiencia la que en K-F tiene la más brígida es wargames y se sintió como eso y ahí entra mi duda que ¿sabéis qué? ¿por qué? y que nosotros que hemos visto todas las wargames de NXT ¿por qué las wargames femeninas son tan distintas y siento que capturan mucho mejor el concepto de wargames que el de la masculina? es que esto fue buenísima esta fue súper buena de hecho me acuerdo que le dije a Momo en esta lucha hubo dos movimientos de lucha libre en toda la lucha que fue Io haciendo un German Suprax y Io haciendo un Moonsau de hecho fue muy avanzada fue como el rey el rey misterio de esta lucha o si nos vamos casi pensando en las Elimination Chamber o si nos vamos más atrás fue como el Brian Pillman de esta lucha como la persona que hace movidas y que va a tener como momentos bonitos de hecho fue Bacán también cuando iba a hacer de nuevo el Moonsau con la lata de basura y fue como no bueno este año no chao fue como de nuevo no como que a nivel de como fue armada la lucha fue súper bien armada tenía tiene sentido por todos lados rescata todo lo que es lo que es una wargames uno tendrá como su abre zona tal vez con el tema de la cota gate el tema del brazo entonces pero como en el global fue mucha más wargames que el lado anterior y muestra de nuevo que cuando son eventos grandes lo hemos visto en el roster principal con la GNSL que las minas son las que sacan la cara y son las que muestran como tratan de revivir un poco el concepto de lo que es una GNSL por ejemplo la GNSL entre Sasha y la Carlota entre Becky y Sasha también o con Bailey son todas que son súper brutales son súper feas como luchar no son bonitas podría ser una generación y aquí lo mismo yo creo que lo que pasa acá es que los referentes las referentes de las minas son mucho más ad hoc a esta lucha o sea todos los hueones como Gargano Elanay es que no quiero seguir hueando al Mati pero entran pensando en Shawn Michaels lo dijo el Mati lo dijo el Mati y todos están pensando como hueón en un momento te voy a hacer la super patada me agarras la pata me giras y me pegas y todos van a gritar como que andan en esa bola en cambio estas cabras probablemente admiraban probablemente cuando chicas les marcó mucho era Trish Stratus agarrándose a combos con Stephanie como ese tipo de hueón claro o a Io Shirai para qué decir las referentes japonesas que son puras hueonas que se masacraban en jaula y digamos que ella misma es una referente encima o sea tiene su propio estilo pero cachai que es notable porque Io Shirai como luchadora es mucho más Shawn Michaels todo el rato pero acá cachó que iba a una lucha que era de otro estilo y luchó así de hecho yo le dije al Mati bueno esta es mi top 3 de Io Shirai en la vida esta la que tuvo con Chayna Baszler la con Meiko Satomura y ya está quizá la con Viper por ahí pero hueón es que entendió perfecto todo lo que tenía que hacer y la hueá del brazo de Koray ya es pero algo sinante o sea imagínate es que imagínate estar en una lucha a tu compañera se le rompe el brazo tu compañera que tú sabís que por buqueo es la que tiene que ganar porque Io tiene que haber sabido eso en ese momento así como bueno esta buena no se puede ir de esta lucha la historia es toda con ella la buena impide que entren los médicos a verla le tome el brazo y a Io no se le ocurre nada mejor para calmar al público que está viendo una escena horrorosa que decirles que la animen para tirarle el brazo y encajarle el hueso bueno la hueá es notable y tiene que haber pensado eso así en 30 segundos máximo esto es como el máximo pick de lo que es el Yoshi en el sentido de que más encima de la cobra tiene como 20 años es una mocosa y Io la dio y dijo ah pero yo soy puta yo te da hueón me quebré el cojo y seguí luchando así que dale color padre como bueno si todo el mundo sabe que la mejor fábrica de talento es la explotación infantil yo creo que Io Shirai dijo esa hueá le dijo dale color agarra el brazo y la pongo en el lugar ahora con lo que decía Momo sobre como como Io se adaptó perfecto a lo que se esperaba de ella siento que en lo anterior donde hace ese spot culiado estúpido y bacán con esta robasura muy a lo a lo a lo gran Sasuke también entendió perfectamente que en esa lucha en específico Io estaba con el personaje de una buena desquiciada y calzó perfecto en esa lucha lo que que vendría a ser lo que no pasa por ejemplo con Gargano en la lucha del main event uno entendería que Gargano teniendo la mayor experiencia siendo el referente más grande de todos de esto sería el guón con más ganas de ganar no de lucir de ganar de adaptarse a esta nueva situación de poder sacar mi lado que tengo más experiencia y la hueá y no pues no se adapta y claro que pasa que es la misma lucha culiada de Gargano ultra dramático y toda la mierda culiada que siempre saca a Gargano y yo aquí lo mismo me recordó a que en la lucha anterior estuvo su spot como muy desquiciado de ella como siendo la génera del cielo pero todo el mundo sabía que la estrella de esa lucha era Ria Rit y aquí todos entendían que de cierto modo era la Raquel la estrella de esta lucha la Cora era como la mina como que querían que que la gente viese como para el futuro pero la lucha formaba para que Raquel quedara como la buena si soy la campeona vengo a masacrar no me importa como caiga no me importa si es bonito o no la Raquel entró a repartir y me encantó esa hueá la Gigi hizo su pega como la hueá así perfecto yo creo que todas las las hueás que hizo no se vio ninguna bonita pero está bien porque tiene que verse algo bonito la mina llegó a hacer daño estuvo súper bien bonita esta lucha de hecho yo creo que es mi buena favorita la Raquel de hecho me recordó caleta al rol que tenía Sid en las wargames originales si si la misma que pensé como salen volando cuerpos da lo mismo como Gaetan da lo mismo como Meteor yo vengo a hacer daño da lo mismo como sea no si fue muy muy para que luzca bien fue muy buena esta lucha yo creo que es la única de W que he encontrado mejor que las de MLW quizá tendría que pensar en la de MLW la primera la del 2003 yo creo que puede que sea un poco mejor que esta pero al menos es la única que compararía Pepe por último en el chat si quieres pon si estás de acuerdo a lo que acaba de decir aquí estoy aquí estoy de acuerdo es sin duda la mejor estructurada la más entretenida estoy 100% de acuerdo con lo que dicen viniendo de alguien que de verdad no disfruta las wargames de NXT que de la W nunca debió haber tocado ese concepto siquiera porque no lo entienden no entienden ese concepto y en vez de agarrar el concepto lo que quisieron es como transformarlo es como el loco es como el compadre que se puso a inventar que la pizza llevaba fruta piña psicópata eso es lo que te gusta me encanta la pizza con piña y con mango pero Pepe con la concha como con mango como te va a gustar comida y por qué no lo haces mejor una ensalada de fruta yo quiero hacer unos comentarios de la wargames aprovechando este impas hueón por qué mierda se meten en mi plato de comida yo veo que hueón pepe acaba de sufrir una cancelación ideológica cada uno tiene sus límites uno llega hasta la piña otros pasan al mango ya quería decir un par de cosas antes de que este podcast nos quede tres horas lo primero es que todavía estuve googleando para ver quiénes fueron los productores de cada una de las peleas y todavía no las encuentro generalmente eso es lo que puede hacer una diferencia me imagino que la wargames masculina es distinta a la femenina así que ahí hay una diferencia de buqueo sí encuentro que hubo un paralelo por el tema de dejar súper bien a las que van a ser las caras de 2.0 en ese sentido por eso como decían ustedes tiene que haber estado forzado que Cora se quedara hasta el final aunque no tuviera un brazo porque era la que tenía que hacer el pin para hacer el otro mensaje de renovación porque si no se hacía el pin mío o incluso Kylie Rae que estaba ahí no iba a tener el mismo impacto como para hablar de como un traspaso ¿qué más iba a decir? que en general a las mujeres siempre le dan más libertad ya sea por que hasta la fecha todavía no tienen toda la visibilidad que podían tener entonces eso le entrega un poco más de libertades en términos de lo que pueden hacer lo otro sin sonar respectivo creo que en lo que se refiere a luchadoras así como técnicamente destacables no eran todas las que estaban ahí entonces por ejemplo por el lado de Toxic Attraction yo creo que Dakota es la única que uno puede decir que una muy buena luchadora y las otras están en desarrollo entonces también da pie a que puedan ser más brutas en vez de apelar a tanta espectacularidad porque no hay cómo generar esa espectacularidad en el nivel de opinión el fundamento todavía claro por favor no me funen pero creo que había mucho material en potencia más que gente que está dedicada al spot que puede ser si alguien sabe más de lucha femenina a lo mejor es porque el estilo se da de esa forma porque no hay pie todavía para algo así o porque si no se van al otro extremo porque también lo otro que he visto es mucha deathmatch de mujeres y son otra cosa entonces como que todavía no está ese término intermedio y por eso se da pie a que la estructura de la lucha sea así yo creo que ahí entraría un poco la dicotomía que teníamos siempre con con Momo Momo es mucho más fan de la lucha femenina occidental yo de la oriental y son dos escuelas muy distintas en cómo se forman las luchadoras claro siento que alguien como la Dakota o como la Gigi Dorian son muy occidentales la Mandy es un producto muy doble cuando tú lo puedes calzar en la época de la Tichester se calza perfecto mientras que alguien como Kylie Rae o como ellos son muy orientales entonces ahí yo creo que tiene que ver más con un tema de qué te gusta más por qué lado por cuál es lo que te tira más pero si se notaba lo que tú decías que no había por dónde tampoco que fuese como una hueá muy bonita porque hablamos de cabras que no tienen mucha experiencia o sea la Raquel González tiene como tres años de experiencia con juegas en luchas como de verdad grandes la Gigi Dorian lo mismo JC Jane creo que menos todavía la Cora es un fero bueno podría ser nuestra hija bueno yo entonces muy en una lucha que da da pie para que las hueás no sean bonitas cabras claro pintan perfecto pintan perfecto claro y la lucha en sí misma cubre esta falencia creo yo esto me recordó un ejemplo mucho más bordo me acuerdo que para la primera Wargames de NXT yo le dije al Mati casi literal hueón cómo vaya a meter en una Wargames a Adam Cole Kylie O'Reilly Bobby Fitch las Wargames son para guatones con barba así eran las Wargames originales si no tenéis guatones con barba o pelados no funcionan entonces habría que buscar como un equivalente como femenino porque claramente las Wargames no son para a ver por decir una luchadora que me gusta así caleta como me encanta Meiko Satomura es tan buena que yo creo que se adaptaría pero no es el tipo de luchadora que yo me imagino al toque en una Wargames ¿cachai? una Peile entonces claro claro exactamente como que eso me pasa o por decir Tamaki Ito que ahora me gusta no signo ni cagando ¿cachai? como que capaz que lo haría súper bien pero a priori no es como la persona que me imagino en una Wargames en cambio a la Dakota cae y puta aguantó el rato ¿cachai? Raquel ¿pa' qué decir? estaba pintada sí la Raquel ahora que lo pienso tiene una lucha muy buena que al principio de año la última mujer en pie contra la Real que es un concepto que nunca funciona en WWE que de hecho es un concepto súper fome del Last Man Stang yo siempre lo he encontrado muy fome igual que la Iquit en WWE y la Raquel funciona bien en esta lucha así como de una espera gente bruta y que sea lo directo por eso creo que esa es como su fortaleza y tal vez sea por eso que han elegido tal vez ha sido que más que el bokeo sea que eligen bien a las piezas que van a participar en la Wargames femenina eso puede ser porque que encajan tan bien porque esta lucha funciona en todo nivel dejó bien a que tenía que dejar bien la gente que se vio brutal se vio brutal la mina que se vio espectacular se vio espectacular y tuvimos una cara chica a punto de morirse básicamente de hecho eso para que estamos con wea esa wea fue lo que hizo la lucha la lucha igual era buena y todo pero lo que la hace ser cuatro estrellas tres cuartos porque esta si se las merecería y no a la masculina definitivamente fue lo de Cora aunque haya sido involuntario pero puta si es la lucha libre la gelina ser de Mankind es buena porque a Mankind se le salieron los dientes yo como el pivo bien concierto claro John Cena contra Lesnar nos gusta porque Lesnar hizo sangrar de verdad John Cena le rompió el cráneo esta es una más todo el rato hablando de eso vamos a vamos a hacer porque se está acabando el año técnicamente la década acaba ahora según lo que estaba escuchando yo vamos a hacer algún tipo de de luchas de la década o luchadores de la década si a ver varias cosas uno para representar a Héctor que se tuvo que ir primero Héctor dijo que esta fue la primera Wargames de Gargano dato que me sorprendió a mi también estoy impactadísimo la decaigo dos el momo estaba haciendo un proyecto del mejor luchador de la década que dejó pausado porque entró en el estrés de cambiarse de casa y después en el estrés seleccionario y ahora viene navidad así que yo creo que cuando se me pase la ansiedad en enero voy a retomar ese proyecto de elegir el mejor luchador de la década en una votación popular y entretenida y divertida donde todos se van a enojar por todos los resultados a pesar que son las mismas personas que votaron porque siempre pasa eso obvio te voy a dejar ahí de alguna forma voy a decir que es un Michael aunque haya luchado un pulgaño me da lo mismo no y más encima tiene la lucha de DX contra los hermanos de la destrucción que es un luchón un poco candidata a la peor lucha de la década elegir luchas de la década sabéis que me cuesta más porque la gente ha visto es raro alguien que haya visto todo la mayoría ha visto como W y su nicho así que no sé cómo hacerlo estaba pensando ponerme elitista y cómo hacer yo nosotros como una lista de luchas nominadas probablemente muy extensa pero que la gente tenga que votar de ahí en todo caso si sacamos nosotros cuatro o si incluimos al Nico también creo que nos van a salir fueras luchas distintas porque el Nico tiene un gusto específico todo tiene un gusto específico yo podría hacer eso y lo otro que había pensado era hacerlo como Dead Valley Driver que es hacer un top 10 o 20 pero por categoría de W de Indies de México de Japón tal vez esa sea mejor si yo también creo que eso es mejor femenino en México tú que estás escalera y en mi caso cacho más de Yoshi tú aún no no es tu no es tu punto fuerte porque no es de tu total agrado o sea me costaría mucho hacer un top 20 de los 2000 días de Yoshi me costaría caleta acaso Pepe Cornel claro pero 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 ponte tú de lucha femenina gringa te puedo decir 20 luchas de Chimer al tiro que que me costaría ordenar oye oye todos estos Chimer siguen existiendo ¿no? porque había ocurrido el rumor de que íbamos aquí no era fake era fake news era fake news yo también pensé que era también caí pero pero no sigue sigue existiendo aunque solo graben dos o tres veces al año pero pero están felices en ese sistema tengo una tengo una una pregunta así como ir cerrando porque todos pensamos que que finalmente como la estrella para bien o para mal de la de la femenina fue Coray con AJ tú la veís como como en qué posición como comparativa de qué lucha ahora por ejemplo la veí en WL a mí se me viene la mente anterior AJ con AJ como en esa onda sí no por como lucha sino por el estilo físico los tamaños como que imagino que bien se la ve como AJ ¿sabes? en cambio a la Mandy la ven como Trich Stratos fácilmente yo a ver primero tengo que decir que me cuesta mucho hacer estas proyecciones en W porque puede que el próximo mes despidan a Cora Jade y y no no me sorprendería pero pensando que saliera todo bien ¿cierto? la W ¿cómo si estadística si lo más probable es que el WL que le hiciste la estadística lo echen así mañana no puede como agarrarle cariño a ningún WL porque está caminando en la cuerda floja W estaba lleno pero lleno de artículos de que Vince le tiene fe a Kate Lee de que Kate Lee es el futuro de que los agentes encuentran que Kate Lee es bacán y despidieron a Kate Lee Ron Strongman era como el tú lo veías y ya Ron es como básicamente el sueño húmedo de W la cagó la cagó el regalón casi totalmente y chau así como ya mire nos vemos y la pobre Cata W como 3 años sin usarla y ahora que al fin la empiezan a usar la echan como que si lo hubiesen echado hace un año cuando no salía en ninguna parte hubiésemos dicho ya bueno pico nunca quisieron usarla nomás pero la echan como en el momento que empiezan y que más encima está haciendo bien la fiesta no si pues si nada que decir nada que decir en fin la razón netamente es porque no es rudo dicho todo esto mi opinión está altísimamente influenciada por esta Wargames pero yo veo a Cora Jade más como la Sasha pero obviamente me estoy basando en una característica de Sasha que siempre muere en todas sus luchas y claramente hice el paralelo con Cora Jade pero el tiempo lo dirá porque pero me imagino a Cora Jade teniendo un feudo con no sé ojalá Raquel González en el main roster si ya fueran bien importantes de las dos claro eso y que la Raquel la mate y la mate y la mate en una Angelina C en una Falcón Tan igual igual como hacía Charlotte con Sasha hasta que al final Sasha termina siendo una estrella más querida por el público que la cabrona claro podrían hacer algo así de hecho a la gente si tú le dís Twitter a la gente ya le molesta a Raquel González caleta pero es porque igual es porque bien falsita por sus weas como buena mexicana como buena chicana la buena es pacha si entramos a la personalidad y ya es otra wea o sea si hacemos un tier de personalidades de AW cambia totalmente la wea que armamos pues bueno o sea o sea es porque Jerico se mantienen abajo si es lo único si con su esposa siendo parte de las buenas que salió corriendo a invadir el Capitolio exactamente ¿sabes por qué me recuerda a la coralleta a I.K.D.? porque la cora era esta cabra chica la vecina bonita que le gustaba a los fan miren un montón de videos de la buena con Pong y es ultra mega fan de Pong y AJ con Rita AJ era básicamente una ultra mega fan de AJ Lee y también y también esta típica cabra como bonita pero que nunca hubiera sido como lo que tú veis como la la poster girl de W.D. y que termina llegando de alguna forma con eso me recuerda a AJ ahora sería igual interesante porque voy a hacer una wea súper avanzada y quiero hacer el discremen pero de que ojalá ninguna mujer llegue a I.W. hasta que este de Tony Khan se le ocurra bokear una división femenina como debe ser bokeada pero la Cora en cualquier segundo la van a echar porque es W así que eso es como que uno es dado sería súper interesante ver la dinámica que se podría generar en una wea como como con un buen como Pong no lo digo en ese vídeo de como de típico feudo que le gusta la pinza que le gusta la mina se le va a levantar la esposa no sino que esta dinámica de calmado voy pasando voy pasando por un barrio lleno de perros a Pepe lo van a matar cuidado no te vayan a seguir persiguiendo la dinámica del maestro o del buen que tú y toda la traes o sea contigo que te va a enseñar porque convengamos de que a Pong no le quedan muchos años de vida como como el ocho ahora no le quedan muchos años de vida eso es una terrible deprimente pero es que ¿sabéis qué? ¿habéis visto a Pong la cara que tiene? a mí Pong siempre me ha dado la sensación de que se puede morir desde que tiene como 20 años lo veo luchando en igua tiene como cara de como dijo MJF tiene pinta de un adicto a la heroína fuera este güey mío a mí me parece muy extraño porque Pong es ultra sano y puede ser más sano ese güey y su estilo de lucha también es bien piola en comparación al resto o sea a Pong yo no le recuerdo un spot así como ultra enfermo por ahí alguno en escalera con Chris Hero pero pero no se caracteriza por eso en fin pero no es Danielito que le gusta quedar con construcciones cereales después de cada lucha claro y Danielito se ve de 25 años oye si ese güey se mantiene la raja y debería estar cayendo esa pedazo increíble ese güey acaso es mexicano hablando de Danielito hablando de Danielito mañana le tienen fe la lucha con Hangman Page si de hecho siento de que si Hangman se pone en la fila puede ser la lucha del año yo tengo miedo pero yo quiero que gane Brian a todo esto pero siento que es como la PSU de Hangman Page si si o no a mi me encanta yo creo que lo pierde yo creo que lo pierde mañana bueno yo creo que ni cagando pero estoy poniendo todos los santos de cabeza como dice una tía para que gane Brian definitivamente para tener a Punk contra Danielson en el Double Ornato esa es mi apuesta es que sabéis que es lo bacán probablemente ya esté el resultado cuando veamos esto pero siento que AEW como decía el Mati tiene una cuenta de ahorro importante con los fans como que pueden hacer algo que a los fans no les guste y no les va a afectar y está bueno que los fans de AEW tanto momento feliz nada que le gustan puros hueones tan penca en el ring no como la W que la W está en números rojos con sus fanáticos porque siempre lo hacen enojar esos hueones ya claro ya se pasan para el otro lado AEW no que cagazo se ha mandado que han hecho enojar a los fans a ver nada la explosión pero no fue una decisión de buqueo no es como el evento más grande de su historia haciendo girar a Stone Cold y aliándose con Beast en el evento más grande de su historia están imbéciles están dios claro por lo mismo AEW yo creo que puede puede quitarle el título a Hackman y se va a enojar un número de personas pero va a ser perdonado a la semana cuando vean que Danielson como campeón en la raja Danielson tiene que ganar a todo esto yo creo que no va a ganar estoy puro bueno pero Danielson tiene que tiene que ganar agarrar el micrófono decir sus pilares culiados valen callampa lo único bueno que tiene MJF son sus papás lo único bueno que tiene Darby es Sting lo único bueno que tiene Jungle Boy es su música de entrada y quién es el otro pilar el otro pilar es Guevara chucha ese weón no tiene nada así tiene que terminar la promo y el otro pilar ni me acuerdo quién era corta quién hizo esos pilares con la chubucha weón no pero teniendo a Ricky Stark weón no pero Darby a Link es de lo mejor de hecho después de esa promo debería salir Darby a retar a Brian Darby en la raja Darby en la raja pero es como el único de los pilares que es que intachable puta MJF ha mejorado un poquito pero curiosamente ha empeorado en las promos weón sí es como que no puede balancear las dos cosas muy for ahora le sale no quiero sonar así como el weoncito sabelo todo pero siente que le sale muy forzado ahora como que está intentando demasiado que lo odien sí así como ya a un extremo así como hablar de maltrato animal ya es como irte a un extremo de oye odienme por favor sí llega a ser absurdo como que quiere ser un super con patadas sí y no Carman es único no pretendo hacer Carman no no llevamos como dos horas y media no sé cuánto llevamos así que después de ir cerrando sí despidamos esta web igual alcanzamos a hacer un pequeño preview de Winter is Coming sí la carrera de mañana tiene puras luchas y tiene dos luchas que son candidatos de lucha al año no sé Hardman con Danielson y Shida contra Tip había otra que metinca Caleta Juan Sidel contra Warlow putas esa metinca porque me gustaría que Warlow puta se pegaron con un luchón para que se volviera a hablar de él porque el Juan es bueno además de ser hermoso pero M.JF contra Ante Martín metinca Caleta sí no no si era chida contra Diff la que metinca que se roba el show porque además es sin descalificación oye ya voy a cerrar voy a cerrar yo después el Mati y Pepe quiero que cerres tú de nuevo porque la otra vez lo hiciste muy bien bueno eso no tengo mucho más que decir salvo que para cerrar poniéndome serio que descanse en paz Jimmy Ray gran luchador fue bonito recordar tantos momentos tomando once después de la U y viendo el show que me descargué pirata porque no había ni una forma de obtener legal la weá en Chile buen país culiao y me entretenía mucho viendo este compadre aguante Ringo Fonor muy buena la Wargames femenina me alegra volver a hablar bien de NXT hace cuánto no hablábamos bien la cago así que eso vayan a votar el domingo conchetumadre por favor vayan dale mate puta yo lo mismo siento que me trajo recuerdos bonitos de cuando empecé como a expandir mi mundo de lucha libre conocé a Momo y su blog enamorarme definitivamente de la lucha libre como arte performático más que como la W iba directamente de la mano con Roy y dentro de eso también con Jimmy Ray específicamente especialmente ese foto con Punk Juan que a mí me abrió los ojos de lo que podría ser la lucha libre así que que paz descanse esperemos hacerle honor a nuestro ídolo en vida y no en muerte creo que nos falta eso como fans en general y en general onda hasta en la música o en otras siempre fallamos lo mismo que rico hablarte en NXT bien me cago extrañaba eso no hablamos del ataque hombre o es que la de Imperium contra contra Riley y el otro Juan genérico Bob Wagner que fue más buena que la mierda así que que rico eso aguanten yo si la hay vayan a votar pero si van a votar por el otro culiado fascista no voten por favor se los ruego les pago con la plata que no tengo que me deben mis jefes que todavía me deben plata así que eso sobrevivan al fin de año y vean el concierto de allá o dos años ya Pepe Pepe porfa Pepe bueno solo me queda agregar me sumo a las palabras de mis compañeros y el fantasma de Héctor Jimmy Ray aguante hueón puta que hiciste buena pega se te va a echar de menos hacen falta ahora luchadores como tú de esos que que son odiados porque de verdad caen mal y no porque hacen un buen trabajo así que nada lo mismo que decía el Mati antes de ponerse a hablar estupideces de Holy Libby esos monitos culiados hueones que pucha atesoremos a nuestros ídolos ahora cachai y y no después porque después como pucha cachai ahora todos hablan bien de Jimmy Ray pero cuando estaba en su peor época eran pocos los que se acordaban cachai y eso igual da lata habla mal de nosotros como sociedad como seres humanos los seres humanos somos una mierda pero eso ya es otro tema y bueno también decir que LXT está súper buena ahora me alegra mucho que haya una alternativa mira un perro salchicha que haya una alternativa buena cachai familiar hasta que decidan convertir a las toxic addictions en unos sex symbols que yo creo que sí iba a pasar por lo que conversábamos y nada un saludo a todos los que llegaron hasta acá porque de verdad se me ha hecho eterno siento que llegamos como siete horas hueón más que la mierda son las ocho muchas gracias gracias por el aguante lo siento no se olvide de colaborar a nuestros queridos oficiadores que son cerveza maraña monito de palo punto ccu y ccp ya no importa ccp y cuál es la de la melito piscistienda sí aprovechen de piscistienda ahora que en navidad compren en piscistienda por favor se los ruego se los suplico y bueno eso gente un abrazo gracias por escucharnos hagan lo que más les guste en la vida sean felices pero no vean hololive no sean hueones chau 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 Gracias por ver el video.